Agradecerles por estar en este espacio, agradecerles la puntualidad, sé que hay personas que llegaron acorde a la agenda, les comento que de alguna u otra manera es complicado llegar a una ciudad, no conocerla, habían impases a la entrada, igual por eso me disculpo y disculpo también a otras personas que sé que vienen en camino, a otros participantes que sé que están corriendo y que lastimosamente ya no podemos esperar para dar inicio a nuestro evento, porque pues igual se nos corre toda la gente. Les agradezco mucho nuevamente por estar acá, reciban todos un cordial saludo de parte de la Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía, para mí como directora y para pues bueno, los miembros de Junta Directiva que están acá presentes, toda la asociación es un gusto y un honor poder realizar este evento. Agradezco, bueno, a las universidades en conjunto de las cuales estamos realizando el evento, que son la Universidad ICESI y la Universidad Javeriana de Cali. A FADECO entre sus funciones misionales ha venido trabajando de la mano de diferentes universidades del país en el apoyo y ejecución de diferentes eventos académicos con el fin de fomentar espacios en los cuales se promueve el conocimiento científico, humanístico y técnico de las ciencias económicas. Considerando que estos espacios son de gran interés para la comunidad académica de economistas y permiten la generación de nuevos conocimientos, la creación de redes de trabajo investigativo y la discusión de alto nivel en temas económicos de actualidad. El encuentro nacional de profesores de economía de A FADECO se viene realizando desde el 2009, siendo el primero en la Universidad de los Andes con el tema experiencias económicas, el segundo en el año 2011 en la Universidad del Rosario sobre el tema formación y evaluación de competencias, el tercero en el año 2015 en la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad de Antioquia y la Universidad AFIT, en las cuales se dio lugar a la discusión sobre los ejes temáticos del programa de economía. Y el cuarto, que es en el que estamos presentes, el cual hablará sobre la ética, la interculturalidad y la internacionalización en la formación de los economistas. La ética, la interculturalidad y la internacionalización son temáticas transversales para todos los programas académicos y base fundamental de la educación que se debe brindar a los futuros profesionales del país. Teniendo en cuenta la gran importancia de estos temas para el adecuado desempeño de la profesión del economista, la asociación decidió abrir el presente espacio con el fin de dialogar sobre estas temáticas en la formación. Comentando sobre las experiencias de implementación de esta cátedra en los programas de las diferentes universidades y las discusiones que se han desarrollado en las aulas de clase o en los equipos de trabajo de las facultades sobre el tema. El desarrollo del presente evento contrará con la intervención de los conferencistas invitados. Wilson Ricardo Herrera, quien es profesor asociado y miembro del grupo de ética aplicada, trabajo y responsabilidad social de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, quien nos hablará de ética. Beatriz María Peña Dix, profesora asistente del Departamento de Lenguas y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, quien nos hablará de interculturalidad. Y María Claudia Ponte González, consultora de educación internacional independiente con experiencia en planificación, investigación, internacionalización. Cooperación internacional, quien nos hablará de internacionalización. Adicional a los ponentes invitados, contaremos también con la presentación de siete ponentes, quienes fueron elegidos por nuestro comité académico para presentarse. A quienes obviamente felicitamos y agradecemos su interés por participar en esta actividad y queremos aprender de sus experiencias, las cuales sabemos son valiosas y generan un aporte a nuestra comunidad académica asistente al evento. Dentro del encuentro y acorde a la agenda que entregamos, realizaremos las siguientes actividades de esparcimiento en las cuales esperamos que ustedes estén presentes. La primera es un recorrido guiado en el espacio de descanso propuesto en la agenda de 4 a 6 pm del día de hoy, en las instalaciones de la Universidad de Icesi. El segundo es un cóctel, el cóctel se realizará de 6 a 9 pm dentro de la Universidad de Icesi también. En los programas se encuentran el lugar donde se va a realizar. Agradezco a las personas que nos colaboraron en la logística obviamente de este evento, como lo son todos los miembros de nuestra junta directiva. En especial quiero agradecer a Magali Herrera, directora del Departamento de Economía de la Universidad de Icesi, a Maribel Castillo, directora del Programa de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y a Catherine Medina, directora del pregrado de la Universidad del Rosario, quienes fueron las mentoras de este evento. También quiero agradecer a las personas de logística de las dos universidades, anfitrionas y especialmente a Johanna Ruiz, asistente administrativa de Afadeco, con quien trabajamos para hacer posible este encuentro que estamos logrando el día de hoy, quien les manda muchas saludes, sé que se comunicó con la mayoría de ustedes para confirmar asistencia y toda la logística que tuvimos que realizar y sé que en este momento no se está viendo por extremo. Por último quiero aprovechar este instante para agradecerles la participación de sus universidades, de sus estudiantes, de sus docentes en los diferentes eventos que desde la asociación hemos realizado en el transcurso de este año, esperando siempre poder contar con su activa participación. Los invito a consultar nuestras redes sociales y nuestra página web, en donde ustedes podrán encontrar el calendario de actividades que realizaríamos en el 2020. Estaré atenta a todas las inquietudes, a todos los comentarios, a todas las necesidades que ustedes tengan dentro del evento. Gracias y bienvenidos para todos. Adicionalmente yo voy a ser la persona que va a leer la agenda, entonces como primer punto del desarrollo de nuestra agenda voy a llamar a el señor Ramiro Guerrero, el decano de la Escuela de Economía, Finanzas y Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad de Ciencias Administrativas. Muy buenos días, es para mí un gusto darles la bienvenida, colegas economistas, colegas profesores, mi nombre es Ramiro Guerrero, desde el julio pasado estudié en la Universidad de Ciencias Administrativas y Económicas de Ciencias Administrativas y Económicas de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad de Ciencias Administrativas. Soy economista de formación, gradué en los Andes hace veintitantos años y estoy próximo a terminar mi doctorado el próximo 3 de diciembre, si me va bien en la sustentación, que esperamos sea el caso. Y bueno, muy complacido, a nombre de la Universidad, de la Facultad, es muy grato para mí darles la bienvenida a este encuentro. Encuentro muy pertinentes los motivos de la reflexión, yo creo que será una magnífica ocasión para intercambiar ideas y reflexiones sobre nuestro quehacer en el contexto de un mundo cambiante y de una disciplina cambiante. Un mundo evidentemente interconectado donde la competencia y la destreza de la interculturalidad se vuelve esencial. Estamos acostumbrados a hablar de internacionalización, globalización, yo prefiero hablar de globalización porque la internacionalización se basa en la noción de estado-nación, pasa como por los gobiernos, pero hoy en día con las redes, con las comunicaciones hay muchas identidades, comunidades que se comunican a través de las redes que no pasan por las estructuras estatales, son corrientes de pensamiento, de opinión, de actuación, de cultura, etcétera, que son muy fluidas y que no tienen barreras, no tienen tarifas, no tienen, escapan digamos a todos los aparatos estatales que son los que fundan la noción de internacionalización, de manera que estamos pues en un mundo globalizado, en un mundo donde el quehacer de la educación también cambia por efecto de las tecnologías y bueno, lo estamos enfrentando. En ICSI tenemos 21 años, cumplió nuestro programa de economía y negocios internacionales, 13 años tiene nuestro programa de economía, ya tiene 10 años de haber tenido los primeros egresados, por lo tanto ya entró en proceso de acreditación, el programa anterior ya va por la tercera acreditación y son programas que han hecho énfasis en estos aspectos, en el programa de economía y negocios por ejemplo, hay un curso de gerencia intercultural, hay un gran énfasis en negocios internacionales y grandes posibilidades de internacionalización, esta universidad le ofrece por ejemplo, a los beneficiarios del anterior programa SERPILO PAGA, actual programa Generación E Excelencia, como parte del aporte de la universidad un presupuesto para experiencias de internacionalización, la mayoría lo hacen, la mayoría viajan, de manera que nos, pues estamos insertos digamos en esas tendencias, ya habrá ocasión a través de nuestros profesores, de Magali, de compartir esas experiencias y aprender de la experiencia de todos ustedes, no sólo cambia el mundo, cambia la disciplina, la economía que yo aprendí hace más, pues hace años era muy fundada en el paradigma de la racionalidad, de las expectativas racionales, ahora hay una auténtica revolución científica con, que fue una incursión de los psicólogos en el campo de los economistas y dio lugar a todos los desarrollos de la economía del comportamiento, ya van varios premios Nobel, el tercero el año pasado, antepasado y cambian también los paradigmas de manera pues que, y de forma que además conecta más con la noción de interculturalidad y que resalta digamos esa dimensión en la forma de comprender los fenómenos económicos y en nuestro quehacer. De manera pues que muy pertinente la reflexión, cerraría simplemente proponiéndoles una reflexión sobre el tipo de competencias que queremos y debemos formar en los estudiantes que asisten a nuestras facultades, porque hay una tendencia a querer acortar los programas y eso qué implica y qué significa. Aquí tenemos, cito mucho una teoría de nuestro decano de ciencias sociales de que hay carreras que son disciplinas y hay carreras que son oficios, por ejemplo medicina y derecho son oficios, la gente sale a ejercer una labor, un ámbito ocupacional muy específico predeterminado desde el inicio de sus estudios. Hay otras carreras en el campo de las ciencias sociales, ahí puede caber antropología, ciencia política, en fin, incluiría yo la economía en esa categoría que son disciplinas, se forman para pensar y los economistas se forman en la disciplina y pueden ejercer en diversos campos profesionales que incluyen, puede ser el sector financiero, puede ser el gobierno, puede ser la propia academia que es lo que nos ocurrió a quienes estamos aquí, o puede ser el ámbito empresarial, pero de lo que se trata de la carrera fundamentalmente es de aprender a pensar y lo que necesitamos hoy en día es la formación de competencias no perecederas. Es relativamente fácil y relativamente rápido adquirir una competencia que muy rápidamente se va a volver obsoleta por efecto de los cambios acelerados que vive el mundo. Uno puede aprender a programar en un lenguaje, ese lenguaje va a ser obsoleto dentro de 10 años y te quedaste ahí. Si no tienes por debajo una competencia muy robusta de pensamiento y de capacidad continua de aprender, que es la competencia no perecedera, es la que te va a permitir navegar en un mundo donde las profesiones, muchas de las profesiones que hoy existen van a desaparecer, muchas que hoy no existen van a aparecer y es imposible formar para las profesiones que van a existir dentro de 20 años que no sabemos aún hoy cuáles son. Se necesita una capacidad de comprensión del mundo y unas destrezas muy robustas del aprender a pensar para poder navegar en el mundo que van a enfrentar nuestros egresados y pensaría uno que eso es un proceso que toma tiempo, más aún teniendo en cuenta que la educación media en Colombia todavía tiene muchas debilidades, de manera que muchos de los muchachos que llegan a la universidad todavía están con unas debilidades que hay que subsanar en el proceso educativo, de manera pues que todo este contexto configura o da razones para preocuparnos por la tendencia a la sobresimplificación y acortamiento de los programas de una manera no muy reflexionada desde el punto de vista de nuestra misión que es formar a los estudiantes y también desde el punto de vista de la sostenibilidad de las instituciones, porque nos educaron para pensar en elasticidades, si uno reduce la duración de un programa en 10% para preservar el equilibrio o la sostenibilidad de la universidad, el número de estudiantes debería aumentar en 10% o más, o sea el Q debería aumentar más que compensar la caída en el P, y eso no ocurre, de manera que tampoco tiene mucho sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad de las instituciones, aunque pensamos que la sostenibilidad de las instituciones es un criterio subordinado, el criterio primordial es la formación de los estudiantes. Quería compartirles esa breve reflexión para terminar estas palabras introductorias y reiterarles la complacencia que tenemos de parte de la Universidad de Icesi en tenerlos aquí, agradecemos que hayan venido y esperamos que esta sea una larga y fructífera jornada de discusión y reflexión, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Ramiro Guerrero por su intervención, damos paso a la señora Beatriz Peñadix, profesora asistente del Departamento de Lenguas y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, ¿quién nos va a hablar de interculturalidad? Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Fadeco por la invitación y a Icesi por ser anfitriones, gracias al decano Guerrero por las palabras que yo creo que a mí me funcionan muy bien como apertura de lo que quiero comentar. Me presento, mi nombre es Beatriz Peñadix, yo soy egresada de la Universidad de los Andes de Lenguas Modernas, soy magíster en literatura y en enseñanza del inglés como lengua extranjera, tengo una maestría en literatura latinoamericana y soy doctora en educación intercultural de la Universidad de Durham en Inglaterra. Todo esto está al servicio de que podamos hacer una reflexión sobre el concepto de interculturalidad. Una de las cosas que me encantó cuando me vi en la agenda es que pusieron Beatriz Peña, interculturalidad, así nomás, ¿sí? Y eso es exactamente la interculturalidad, es un concepto tremendamente abierto, amplio, debatible en muchos de los aspectos, entonces un par de observaciones antes de comenzar el día de hoy es primero como colombianos, como ciudadanos, como individuos que vivimos en Colombia, en América Latina, estamos rajados en nuestra propia interculturalidad, es decir, carecemos del reconocimiento del otro multi-intercultural en una nación como Colombia que es diversa, pluricultural y pluriétnica, eso es una gran verdad. ¿Por qué lo menciono? Porque la interculturalidad parte por el reconocimiento de sí mismo, de la diversidad cultural misma y propia. Otro aspecto que les quiero comunicar antes de comenzar la presentación como tal es que van a encontrar tres lenguas diferentes en la presentación, eso obedece a las fuentes, si la fuente originariamente está en español, la información está en español, si está en inglés, la fuente está en inglés, si está en francés, como es un estudio de caso que vamos a ver… ¿No funciona? No. Yo creo que me estaban oyendo, ¿cierto? Bien. Entonces, mucho mejor, perfecto, ok. Entonces, ahí están algunas cosas en francés, todas las vamos a debatir. La presentación queda aquí, registrada en este computador y me imagino que si las personas están interesadas, la organización del evento se los hará llegar. De la misma manera, yo traje dos artículos que me parece que pueden ser capitalizados por la experiencia de cada uno de ustedes como miembros de diferentes facultades de economía. Es un artículo que se llama Conceptualizing Intercultural Competence, La conceptualización de la competencia intercultural, escrito en inglés por dos personas que se dedicaron a mirar qué significa esto de competencia intercultural con diferentes modelos de acción. Y el otro artículo se llama The Intercultural Competent Global Leader, el líder competente, el líder global interculturalmente competente. Entonces, yo dejo para ustedes estos dos artículos y creo que ya pues les informarán cómo los pueden tener. Bien, para comenzar quiero presentarles dos objetivos amplios, amplios, muy amplios. Uno es reflexionar sobre algunos conceptos que rodean la interculturalidad como tal y el otro es proponer la enseñanza intercultural como una pedagogía transformadora que promueve el aprecio por la diversidad, el diálogo, la mediación intercultural y la construcción de terceros espacios. Los terceros espacios son esos espacios imaginarios que construimos para lograr un diálogo o un acercamiento con personas o sociedades que consideramos diferentes, tal vez no lo sean, pero que nosotros los consideramos como diferentes o diversos. Vamos entonces a comenzar. Voy a comenzar con estas tres máximas, evidentemente no son verdades generales, pero son tres momentos para reflexionar interesantes. There is no truth, there is only perception, lo vea, no hay verdad sino solo percepción. Segunda máxima, science is nothing but perception. Plato, Platón, la ciencia es solo percepción. Y la tercera, es de Edward de Bono. Studies have shown that 90% of error in thinking is due to error in perception. El 90% de los errores en el pensamiento se deben a errores de percepción. If you can change your perception, you can change your emotion and this can lead to new ideas. Si usted puede cambiar su percepción, puede cambiar sus emociones y esto podría llevarlo a ideas nuevas. Pero hay otro que toda, otra máxima que me gusta en este grupo de máximas y es Quienes bailaban eran vistos como locos por aquellos que no podían escuchar la música. Entonces, de alguna forma, todo, cuando hablamos de interculturalidad, el punto de acercamiento es las diferentes posturas, formas de pensamiento y formas de percibir el mundo. Vamos a comenzar con un cuentico, les voy a contar una historia. A mí me gusta mucho por el tema de la literatura, narrar historias. Demasiados muros, pocos puentes. We build too many walls and not enough bridges. En tiempos globales, todos estamos en una situación de encuentros interculturales. Estos encuentros pueden ser exitosos o fallidos. El sistema educativo tiene mucho que aportar en cuanto a competencias interculturales. El cuento se llama Crecer para Abajo. Es un cuento medio anónimo, de dudosa autoría porque aparece en varios sitios con diferentes nombres de sus protagonistas. Pero para la reflexión que quiero iniciar, me parece bastante apropiado. Me permito leerlo para ustedes. Se dice que todo depende de cómo se miren las cosas, repitió la voz. Antonio se dio la vuelta y se encontró mirando fijamente a dos zapatos marrones perfectamente limpios. De pie, justamente delante de él, había otro chico de aproximadamente su edad, cuyos pies estaban a un metro del suelo. ¿Cómo te lo montas para mantenerte ahí arriba? Preguntó Antonio, ya que esto era lo que más le llamó la atención. Eso mismo te iba a preguntar yo, le respondió el chico. Tú debes ser mucho más viejo de lo que pareces para estar de pie sobre el suelo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Antonio. Mira, dijo el chico, en mi familia todo el mundo nace en el aire, con su cabeza a la altura exacta que va a tener cuando sea una persona adulta. Y después crecemos hacia el suelo. Cuando ya hemos alcanzado nuestra altura definitiva, tocamos el suelo. Por supuesto, hay algunos de nosotros que nunca llegan a tocar el suelo, independientemente de los viejos que sean. Pero creo que es igual en todas las familias. Tú debes ser muy mayor, ya tocas el suelo. Oh no, dijo Antonio seriamente. En mi familia todos empezamos desde el suelo y vamos creciendo hacia arriba. Y nunca sabemos qué altura alcanzamos hasta que no llegamos. ¿Qué sistema tan tonto? Dijo el otro chico. Entonces tu cabeza está cambiando continuamente de altura y siempre ves las cosas de diferente forma. Cuando tienes 15 años, no ves las cosas como cuando tenías 10 y cuando tengas 20, todo volverá a cambiar. Supongo que sí, dijo Antonio, que nunca había pensado en este asunto. Nosotros siempre vemos las cosas desde el mismo ángulo, continuó el chico. Es mucho mejor así. Además es mucho mejor crecer hacia abajo que hacia arriba. Cuando eres pequeño, no te puedes hacer daño cayéndote porque estás en el aire y no puedes meterte en problemas por ensuciarte los zapatos de barro, ya que aquí arriba no hay barro. Es cierto, pensó Antonio. En esta historia, ¿qué es lo diverso? ¿Qué es lo cultural? ¿Y qué es lo intercultural? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo diverso? ¿Qué es lo cultural y qué es lo intercultural? ¿Los escucho? Somos poquitos, así que alguien me tiene que decir algo. Claro, entonces aquí identificamos algo de lo cultural. personas pertenecientes a grupos diversos, ¿cierto? ¿Qué es lo diverso? ¿Y qué es lo intercultural? Tibio, 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 tibio. Bien, por ahí va. ¿Qué más? ¿Por acá qué pensamos? Lo cultural está muy bien. Lo cultural, hay unos que crecen para arriba y hay otros que crecen para abajo, ¿cierto? Ahí está lo cultural. No todo el mundo pertenece a la misma ideología, la misma afiliación, la misma manera de ver el mundo, la misma filosofía de vida, la misma opinión. Lo intercultural sería que ellos conviven con tantos dos personajes, conviven en una misma situación. De acuerdo, sí. Y es que se puedan entender en el mismo contexto, sin embargo no lo habían tenido en cuenta en el mismo mercado. Bien, entonces lo intercultural es que se atreven a hablar y a ponerse a dialogar sobre algo que no sabemos cómo va a terminar o si va a ser un encuentro intercultural exitoso o fallido. Están teniendo un tipo de comunicación. Uno le dice que es muy aburrido y el otro dice no lo había pensado, pero tampoco sabemos si el otro adhiere o se queda con su postura de crecer del piso hacia arriba. Eso es lo intercultural. Abrir un tercer espacio de diálogo para mirar pues qué sale de todo eso. No lo sabemos, los encuentros interculturales son totalmente impredecibles. ¿Y qué es lo diverso? Tú dijiste que son diferentes y sí, en realidad lo diverso tiene que ver exactamente con eso. En mi opinión lo diverso, la diversidad, sencillamente son diferentes versiones de los seres humanos. Para mí, Beatriz Peña, eso es la diversidad. Diferentes versiones de los seres humanos, ¿sí? Sin importar su raza, su color, su filiación, su género, su religión. Es decir, diferentes versiones de los seres humanos. Bien, continuemos con nuestra reflexión. El concepto de interculturalidad es un concepto que se aleja del tema eminentemente de las naciones. El hecho de que haya diferentes países puede crear situaciones de interculturalidad, pero no únicamente la nación determina el concepto de interculturalidad. Nosotros somos interculturales porque somos diversos y desarrollamos competencias interculturales con nuestra propia familia. Todo lo que sea diverso invita a la interculturalidad, diferencias generacionales entre padres e hijos, relaciones entre directivos y empleados, relaciones entre amigos, grupos o culturas adicionales, por ejemplo, culturas estándares urbanas con otros grupos como los punks, como las comunidades LGBTQ, etc. Es decir, cualquier tipo de relación que se establece desde la diversidad se acoge dentro de los principios de la interculturalidad. Sin embargo, la interculturalidad se ha hecho más cercana al tema muchas veces de la internacionalización. Es decir, si yo salgo del país necesito competencias interculturales. La respuesta es sí, usted sale del país y necesita competencias interculturales, pero usted se queda en el país y también necesita competencias interculturales. Es decir, la competencia intercultural es un eje transversal para mirar la diversidad. Entonces, no necesariamente se refiere a lo extranjero, lo foráneo, sino también a lo local, a lo diverso, a lo multi y pluricultural. La relación entre diferentes lenguas también se ve dentro del concepto de interculturalidad. Estos son ejemplos sencillamente de cómo se ven las publicaciones de hoy en día que manejan este concepto, desde diferentes disciplinas. En la parte superior ustedes pueden ver ministerios religiosos y cómo se dan procesos de evangelización, teniendo en cuenta el concepto de interculturalidad, negocios en el mundo africano, competencias interculturales desde el punto de vista de la UNESCO. Como siempre, los invito a que miren la serie de la UNESCO. Es una serie gratis en línea de libros. Son libros de 80, 150 páginas, más o menos ese es el rango. Y estos libros o librillos están en inglés, están en español y algunos en francés. Es interesante porque no solamente habla de competencia intercultural, sino también de ciudadanía global, de educación para la paz, para educación para la ciudadanía. Y se vuelven un punto de partida muy importante para revisar esto que estamos conversando hoy. De este lado tienen todo lo que tiene que ver con la academia, desarrollo académico, la práctica académica en el mundo intercultural o desde la interculturalidad, y aquí todo lo que tiene que ver con el tema médico y psiquiátrico. ¿Qué pasa cuando una mujer islámica necesita tener una consulta ginecológica en la Florida y resulta que es un varón ginecólogo? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se ve el tema cultural contra el tema de la salud? Entonces digamos que el tema de la interculturalidad no es un lugar común, no es un concepto de moda, aunque muchas veces se sobreusa así, sino toda una disciplina con un fundamento científico y de investigación detrás de sí mismo. Bien, esto es un ejemplo corporativo, ¿cierto? Que además es muy frecuente. Le entrego mi tarjeta, ¿qué va a hacer con mi tarjeta? Ustedes no sé si la mayoría sabemos o hemos escuchado alguna vez de la importancia que es en el mundo corporativo japonés entregar una tarjeta de presentación. Pero esta persona dice, bueno, ¿y aquí qué? Le doy la mano, digo que sí, digo que no. Ella le va a lanzar un beso para saludar, ahí estamos nosotros pintados. No saludamos de besos, somos afables, somos cálidos. Y este personaje dice, uy, mi espacio personal violado más o menos, y ahora me toca a mí, pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cierto? Más o menos una confusión de lo que puede ser la parte material o la punta del iceberg cuando hablamos de temas interculturales. Pero no por ser lo visible, significa que sea lo único de la interculturalidad. En el pasado hubo un encuentro de Condoleezza Rice, muchos de ustedes lo deben recordar, con Gaddafi y ella evidentemente le extiende la mano a un hombre musulmán que no es de su familia. Evidentemente el señor retrocedió dos pasos y trató de hacerle una pequeña venia con la cabeza porque un hombre musulmán no puede tocar a una mujer que no sea de su familia, ¿de acuerdo? Se considera totalmente pecaminoso, descortés. Estos son temas totalmente interculturales. La invitación es que no lo veamos a nivel de extranjero, sino también desde lo local. Todas estas diferencias también se presentan desde lo local. Continúo. Esta es la definición de diversidad cultural y ya les cuento por qué la traje a colación. En el documento de la UNESCO, el artículo 4.1 de la Convención del 2005 nos dice la diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Eso es todo. Así de sencillo y así de complejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me encanta el concepto por la transparencia como se trata, que permite que personas muy jóvenes en la academia, estudiantes, por ejemplo, comprendan el concepto, pero también involucra un montón de complejidades y de aristas detrás de sí. Diversidad cultural, multiplicidad de formas en que se expresan las culturas y grupos. Ya vamos a mirar por qué. Cuando hablamos de interculturalidad, se trata de que nuestro lente monocromático o monocultural lo cambiemos por un caleidoscopio cultural, ¿sí? De alguna manera. Y que ese punto de vista que se llama etnocéntrico lo transformemos en etnorelativo, es decir, algo más amplio para poder comprender a los otros y tener diálogos propicios con otros grupos de personas y sociedades. Según esta investigación, es una investigación transnacional de un profesor danés que se llamaba Lies Circle y el único país latinoamericano que participó, esto fue en el 2005, fue México. Ellos hicieron una investigación transnacional y dijeron, bueno, ¿qué es eso de competencias interculturales en la educación? ¿Sí? Y estas son algunas de las conclusiones extrapoladas de esa investigación. Los individuos interculturales son personas que entienden la cultura como inestable y como cambiante. Es decir, nosotros no podemos tener visiones positivistas de la cultura. No podemos pensar que la cultura es una fotografía, algo que podemos encerrar con un marcador y decir, esto es cultura, la fiesta, el carnaval, el vestido, la bandeja paisa. Sí, claro, eso sí es cultura, pero no es únicamente la cultura que debemos mirar cuando revisamos las sociedades, digamos que esa es como la parte visible de la cultura, pero no es lo único. Entonces, la cultura es algo totalmente flexible. La visión de mundo que tenemos es relativa, es decir, es una entre mil, por mucho que usted debata sobre un punto de vista, siempre seguirá siendo eso, uno solo entre muchos puntos de vista. Los individuos interculturales comprenden y respetan las reglas del juego cultural. Yo te escucho, tú me escuchas. Me decía un profesor en uno de los talleres, ay, profe, pero entonces eso es así, uno como un ángel, como decirle sí a todos. No, por supuesto que no. Siempre está la posibilidad del disenso, de controvertir, porque el hecho de que podamos ser analíticos frente a la diferencia no quiere decir que tengamos que ser borregos, que aceptamos todo o que estamos de acuerdo con todo. Uno de los temas que estuvimos trabajando fueron temas sobre la mutilación en algunos países de África, mutilación en diferentes formas, mutilación como pena de castigo por robo, mutilación genital en las mujeres, etcétera, mutilación en las niñas, etcétera, o parcial cuando se hacen modificaciones en el cuerpo. Modificaciones agresivas como afilarse los dientes como si fueran animales salvajes, así como los animales en realidad. Afilar los dientes con limas muy fuertes, lo que causa mucho daño en la mordida y con el tiempo las personas mueren con el marfilar totalmente desgastado. Estuvimos hablando de situaciones como esas y tratamos en algún momento de pararnos sobre los zapatos de ese otro cultural y mirar cuáles eran las razones detrás de esto. En este experimento que fue un taller en realidad, la conclusión es que nadie estaba de acuerdo con las prácticas, pero que podían revisar las prácticas con un nivel crítico intermedio sin ser ofensivos culturalmente. Y digamos que esos son los avances que se quieren lograr en la educación intercultural. El individuo intercultural tiene una mentalidad abierta, flexible, con capacidad de diálogo. Y es importante decir que el tema de desarrollar competencias interculturales es algo eminentemente volitivo, es decir, es algo que necesita de que el individuo decida y quiera revisar la interculturalidad y sus propias competencias interculturales. interculturales, pero si el individuo no está interesado en esto, digamos que es una posibilidad. No quiere decir que todos nos vamos a interculturalizar, no, es algo que depende de cada una de las personas y de los individuos, tal vez no como profesor, tal vez no como estudiante, sino como individuo que vive en el mundo, entendido, ese en el mundo como una sola palabra, como si fuera un solo adjetivo, como si fuera una sola modificación. Comprender que los encuentros interculturales son retos para aprender o desaprender. Ya vamos a mirar un estudio de casos muy pronto, pero fíjense que en el discurso de las personas a veces dicen, no, yo me hizo esto, yo llegué a ese país y me dijeron esto y me sentí así. En las entrevistas que yo he hecho para mis investigaciones, siempre los encuentros interculturales, sean exitosos o fallidos o frustrantes, tienen un fuerte componente emotivo de sentimientos y una de las cosas que se registran es que las personas se sienten agredidas directamente, como si fuera hacia él o hacia ella. Entonces, parte de tener esta mentalidad intercultural es un poco comprender que la cultura o las diferencias culturales no son ataques personales, sino que son aproximaciones al mundo que muy posiblemente chocan con las mías propias. Y lo que yo debo hacer o podría hacer como individuo intercultural es revisarlas críticamente para saber o para tratar de entender, aunque no esté de acuerdo, qué ocurre cuando hay este tipo de discrepancias o por qué tenemos estas diferencias culturales. Otra invitación para interculturalizar un poco el pensamiento en educación es reflexionar sobre los estereotipos. ¿Por qué se crean? Yo soy costeña, entonces, según los estereotipos que las personas me atribuyen, soy perezosa, soy bullosa, soy chismosa y soy robamaridos. Claro, ese es el estereotipo costeño. Cuando yo comencé los estudios interculturales, la interculturalidad dice, ¿cuáles son los estereotipos? Sáquenlos, póngalos. Comience a reflexionar de dónde salen, por qué se legitimaron. Es decir, en un aula de clase lo mejor que nos puede pasar es que salgan los estereotipos, porque se convierten en uno de los mejores materiales de análisis intercultural. Entonces, se mira, por ejemplo, todo este tema de la afrocolombianidad, heredada en los costeños con el tema de los tambores, de las percusiones, de la música, cierto que tenían una representación muy fuerte en la etapa de la esclavitud, en la época de la esclavitud, de los códigos secretos a través de la danza, de los movimientos y las contorsiones del cuerpo, porque también era una oposición, era el único espacio de semilibertad, porque recuerden que los esclavos eran mutilados, considerados propiedad. Entonces, el espacio de semilibertad era poder gobernar el cuerpo con la danza, con las contorsiones, con el movimiento. Allí comienza toda una herencia de lo que es lo bulloso de los costeños, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y evidentemente son personas con características lingüísticas diferentes en todo el país y no lo dice Beatriz Peña, lo dice el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, realizado por el Instituto Caro y Cuervo, ¿sí? En que claro que hay una expresión verbal un poco más exacerbada, mucho más amplia, si se quiere, un comportamiento más extrovertido desde la sociología y son cosas que se reconocen dentro del fenotipo como tal. Entonces, de allí comienzan a derivarse toda esta cantidad de estereotipos. Pero como yo le digo a mis profesores, desafortunadamente opté por el celibato voluntario hace muchos años, ¿sí? O afortunadamente, ¿sí? No me gusta la música a volumen alto, cuando oigo que los parlantes estridentes de algún lado están como violando mi campo auditivo, soy la primera en llamar al CAI y me levanto todos los días a las cuatro de la mañana o a las tres, gracias a eso estoy con ustedes hoy aquí, que pude tomar el primer vuelo. Entonces, y se ha mitigado por cuestiones de comunicatibilidad, ¿sí? Sin embargo, me dicen, ahí está, pues cuando hay que pelear por teléfono, reclamar algo, ahí sale toda la artillería costeña, totalmente. Entonces, de alguna manera, revisar esto, enfrentarme a que los estereotipos están, reconciliarme con mis estereotipos, investigar, porque hay unos que tienen sobre mí, pero yo tengo estereotipos sobre los otros, ¿sí? Entonces, es decir, ah, es que dicen que los pastuzos y los chistes y no sé qué, claro, pero usted también tiene sus propios estereotipos, sáquelos, analícelos, ¿sí? No quiere decir que usted no se pueda reír de un chiste. Muchos de mis compañeros interculturalistas dicen, ah, ese es un chiste sexista, sí, qué risa, ah, pero es un chiste sexista. Si lo miramos así, inmediatamente comienza el análisis, es decir, no se trata de buscar hacer un ser humano perfecto, libre de cualquier tipo de subjetividades, sino se trata de un ser humano analítico que revisa la diversidad con responsabilidad. Bien, se cuestiona sobre los orígenes históricos, sociales, antropológicos, religiosos, de esa diversidad cultural, pero principalmente un individuo intercultural observa, hace preguntas, debate, reflexiona y registra sus experiencias. Las personas preguntan, entonces yo cuento un cuento regionalista, solo por ver qué decía mi compañero barranquillero, también costeño, ¿no? Entonces, llegaron dos barranquilleros, hicieron, inmediatamente mi compañero alza la cabeza y me dice, ¿y por qué barranquilleros? Entonces, de alguna manera, él trataba de comenzar a hacer preguntas, porque me parece, y no pueden ser cartageneros, me decía, no pueden ser paisas, no pueden ser bogotanos, entonces comienza este diálogo de alguna manera para revisar cuáles son las implicaciones, o sea, esos silencios que tiene el discurso que nosotros mismos hacemos en el cotidiano. Miren esta definición de cultura, me voy a permitir traducirla, porque en español suena todavía más flexible. Cultura es a wide concept that is not exhaustive, not conclusive, but open and developing, not stable or homogenous, but dynamic and creative. Es un concepto amplio que no es exhaustivo ni conclusivo, sino abierto y en desarrollo. No es estable ni homogéneo, sino dinámico y creativo. Entonces, uno dice, oiga, pero ¿qué tipo de definición es esta? ¿Eso es así como todo y nada? Sí, en realidad nos enfrentamos, cuando hablamos de interculturalidad, lo primero es conceptos abiertos y flexibles. Y hay muchas personas que le molesta saber que los conceptos son abiertos y flexibles. Pero, 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 profe, ¿cómo así? O sea, ni fu, ni fa, ni fa, ni fu. Sí, correcto, eso es, ¿sí? Sí, más o menos, solamente es flexible y usted tiene que jugarle o apostarle, si está interesado o interesada, apostarle a esa flexibilidad. ¿Por qué menciono el concepto de cultura? Porque es la semilla de la interculturalidad. Cuando nosotros, voy a mostrar esta pirámide, y algunos de ustedes muy posiblemente ya sepan que el concepto de pirámide está muy obsoleto cuando manejamos la cultura, pero yo lo traigo por propósitos eminentemente pedagógicos de la imagen, de lo visible y de lo no visible. En este autor, que me parece que lograron algo bastante bueno, del Departamento de Educación de Indiana, ellos tratan de sacar una taxonomía del lado izquierdo y dicen, lo que está en la superficie tiene una carga emocional relativamente baja, lo cual, digamos que es debatible también, pero es interesante ver la propuesta. La comida, el vestido, la música, las artes, el drama, el baile, la literatura, la lengua, las celebraciones, los juegos y todo por ese orden, es lo que vemos de la cultura. Eso sí es cultura, claro que sí, el problema es quedarnos solamente con eso como cultura. La cultura sí es eso, pero no solamente eso. Tenemos reglas, no dichas, reglas subrepticias, que tienen una carga emocional muy alta. Por ejemplo, todo el tema de la cortesía, las conversaciones, el concepto del tiempo. Sí, llegué tarde, estaba lavando, se me hizo tarde. Sí, o sea, cuántas culturas aceptan estas explicaciones. Sí, o tiene que llegar a las en punto, en punto, en punto. Algunas culturas en inglés, hay un dicho que dice, si usted llega cinco minutos temprano, está a tiempo. Si llega en punto, está tarde. Y si llega cinco minutos después, no lo puedo decir, pero que voy a traducir, voy a cambiarlo por lenguaje apropiado, qué diablos está haciendo usted aquí. Entonces, sí, esa es la filosofía del valor del tiempo en las culturas anglohablantes. ¿Me quieres decir algo? ¿Ya hay entre las culturas y las culturas? Sí, claro. Lo que pasa es que la cultura es un sistema educativo normativo. Tú te aculturas en tu propia cultura. Tú sabes que el día de la madre, si Dios permite que la tienes todavía caminando sobre la tierra, estás con tu madre. Si no estás en la misma ciudad, te manifiestas con tu madre. Teléfono, Skype, flores, regalos. Si la ignoras y no haces nada al respecto, no te vas a la cárcel, ¿cierto? Pero la sociedad dice, oigan, miren, ni siquiera una llamadita con la mamá. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de hijo hace eso? Ese es el componente normativo de la cultura. Porque recuerda que la cultura tiene un componente cognitivo. Lo transmitimos. Mi hijo, dígale usted porque él es un señor mayor y de respeto. Nada de tú. Pues ese era en mi época. ¿Sí? ¿Sí? Párese de la silla porque la persona es mayor. ¿Sí? Ese es el... Es acá. Cognitivo me lo enseñaron. No lo recogí del piso. Me lo enseñó mi familia, mi sociedad, mi grupo. Normativo. Reglas que están en los códigos, pero también reglas que no están dichas, que es lo que nosotros llamamos las morales y las reglas triviales. Usted puede entrar hablando por celular a una iglesia, claro, o hablar durísimo, o entrar fumando. ¿Qué pasa? ¿Se va a la cárcel? No. Pero las personas lo van a mirar de tal forma que lo van a censurar. Entonces, es el componente normativo del que tú hablas. Y tenemos el componente simbólico que es la lengua, el lenguaje verbal y no verbal, los gestos. Yo tuve una profesora, una compañera del doctorado que tuvo serios problemas con su tutora de tesis porque ella es italiana. Y la segunda lengua de los italianos son las manos. Entonces, le hacía así a la tutora de tesis y ella, muy británica, trataba de echar hacia atrás con estos gestos. Estaba muy incómoda. Y me decía, Beatrice, ¿por qué me manotea de esa manera en mi cara? Siendo que ella también es de una cultura latina. Yo le dije, entiéndase el italiano, la lengua, lengua número uno, lengua número dos y lengua número tres. Si usted le amarra las manos a un italiano, no habla. Entonces, luego lo hicimos un chiste porque esto es un curso de interculturalidad entre todas. ¿Cierto? Entonces, si volvemos aquí, entonces es un poco eso. La cultura es un sistema educativo. Tú aprendes tu propia cultura. Eso se llama aculturación. Entonces, y aprendes todo esto. Pero cuando te mueves en la diversidad, no necesariamente te sabes esto en la diversidad. Y eso puede causar conflictos, choques, etc. Miren qué interesante todas las reglas inconscientes. Por ejemplo, las actitudes hacia los mayores. En mi sociedad, los viejos se sientan en una mecedora en la puerta, pueden tener 100 años, mientras todos los jóvenes celebran, hacen escándalo, bulla, ahí está el estereotipo, ¿sí? Y el viejo se valora y todo el mundo llega. Señor Joaquín, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha pasado? Ya el señor no puede hablar de lo viejito, pero ahí está. ¿Sí? La presencia de la abuela es imbatible en la costa atlántica. ¿Sí? La abuela es la imagen de Úrsula y Guarán en 100 años de soledad. ¿Sí? Esa es la imagen de la gran matrona. ¿Cómo así que mandaron al abuelo para el ancianato? ¿Pero por qué? No, que porque necesitaba asistencia médica. Ay, no tiene a la hija, al hijo. ¿Cómo así que no lo van a ver y lo van a encerrar en un ancianato? Diferentes puntos de vista interculturales, según las culturas se tiene ese tipo de discernimiento o toma de decisiones. Entonces, siempre repensar que cuando miramos arriba, esa pirámide, esa punta del iceberg, acá como un cisne, al cisne se le ve la majestuosidad, parece que no hiciera ningún esfuerzo. Si usted lo mira con una cámara por debajo del agua, las patas se mueven tan velozmente como dos hélices. Esa es la cultura. Todo lo que se mueve y lo que da energía no es visible y eso es lo que causa choques. Esta imagen es nuestra cabecita. Tratamos de reducir el mundo. Entonces, si ustedes miran allá arriba, dice en el estereotipo, el mapa de los estereotipos arriba, no hay nada. Del lado rojo, Alaska, observatorio ruso. Canadá, hockey y osos. Norteamérica, libertad. México, drogas y tacos. América Latina, jungla de salvajes. ¿Cierto? ¿Cómo? Sí, claro. Un exotismo. Parte roja, comunistas y delitos. Y vodka. Aquí canguros, aquí elefantes, allá es un desierto vacío. Entonces, tendemos a reducir el mundo así, como jocosamente nos explica este mapa. La pregunta es, imagínense cuando nosotros llegamos con nuestras mentalidades reducidas al contexto educativo, ¿qué puede pasar? De allí ya ustedes van viendo hacia dónde quiero dirigirme. Todos, todos, sin excepción, taxonomizamos el mundo y lo reducimos a una serie de rótulos. Pero si somos educadores, ¿qué pasa con esos rótulos? Los transmitimos, los asentamos, los fortalecemos, ¿cierto? En nuestros estudiantes, en nuestros programas. ¿Estamos educados en la diversidad? Claramente no. Claramente no. ¿Sí? Ustedes miren un poquito, no sé si estoy bien o mal de tiempo, perdón, yo siempre tengo problemas con el tiempo. ¿Ando grave con el tiempo? Bien. ¿Cuánto tengo? Creo que me demoro. Cuando estamos educados en la diversidad, no. Revisamos, por ejemplo, el patito feo. Los niños sufren viendo cómo el pato es expulsado por su madre. Frankenstein negado por su creador, porque es muy feo. La bella y la bestia, la bestia que no merecía amar. Goofy, rechazado por su hijo, porque es tonto, se considera tonto. Los X-Men, que si usted es diferente debe esconderse. Y evidentemente temas más en Colombia, más claros, los tenemos orientados hacia mostrar, por ejemplo, clases sociales como punto de ruptura. O el concepto de belleza como punto de aceptación o no aceptación. El problema de Betty fue que Betty no se quedó como era. Betty debió haberse quedado como ella era. Porque tenía todo. Era una mujer inteligente, una mujer capaz, con capacidad de amor. ¿Por qué tenía que embellecerse? Ahí les dejo la pregunta bastante abierta. Bueno, para continuar con esta discusión, aquí tenemos un par de cosas. Es una pregunta para todos y es, ¿a quién escoger? No es para contestarla, es para reflexionar. Y usted allí se da cuenta de quién es usted interculturalmente. ¿Sí? Entonces, imagínense que la casa del lado de la suya la vendieron y se va a mudar a alguien. Usted tiene diez posibilidades. ¿A quién quiere a su lado? Jerarquizar de uno a diez, uno siendo el que usted quiere y diez el que, pero ni en la quinta reencarnación. ¿Sí? Un profesor de escuela retirado y su esposa, una familia de negros, una pareja lepiana, un hombre negro joven en sus veintes, un delincuente, ¿cómo se llama? El recién liberado de la cárcel después de cumplir su sentencia, una familia grande de dos padres, siete chicos, una pareja de recién casados, una pareja blanca con un niño, una familia polaca o una familia viajera. Solamente de repensar esto, usted se comienza a reconocer interculturalmente quién es. ¿Sí? ¿Quién es? No lo vamos a contestar, pero yo siempre le digo a los profesores, bueno, ahora imagínense que vendieron, ya tiene el suyo, sí, ya lo tengo, ya lo tengo el suyo. Ahora se vendió la casa del otro lado. ¿A quién quiere allí? ¿Sí? Y así comenzamos un poco a jugar con el ejercicio. El ejercicio es simplemente pensarnos como individuos interculturales como tal. Bien, leo la definición, me gusta porque no está orientada ni a competencias, ni habilidades, ni actitudes. La interculturalidad es un tipo de relación que se establece intencionalmente entre culturas y que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida. El concepto incluye también las relaciones que se establecen entre personas pertenecientes a diferentes grupos étnicos, sociales, profesionales, de género, dentro de las fronteras de una misma comunidad. Me gusta que ese es un tipo de relación que se establece como tal. Y la competencia intercultural, y yo quiero que ustedes tengan esto muy en cuenta, y es desarrollar una serie de capacidades que les permita navegar entre la diversidad. La competencia intercultural es poder navegar en la diversidad, ¿sí? Para eso se necesita un conocimiento, ¿sí? Unas actitudes también, unos procedimientos, claro que sí, pero es navegar de alguna manera esa diversidad. Bien, esta otra también es muy linda la definición, la competencia intercultural es trascender las limitaciones de nuestra propia cosmovisión, es decir, trascendernos a nosotros mismos. Rápidamente les cuento el estudio de caso. Aerolínea coreana, la década negra, todos esos accidentes a partir de entre el 89 y el 99, ¿sí? Considerada una de las aerolíneas más peligrosas a nivel mundial. Miren todos los accidentes aéreos, 89, 89, 91, 94, 97, 98, 99, 99, 99. ¿Qué pasó con esta situación? Es un ejemplo corporativo que me gusta para que ustedes miren el impacto. Se decidió, luego de esto se hizo un plan de choque, una persona entró a mirar toda esta cantidad de accidentes, a ver qué pasaba, y de ser la peor aerolínea del año pasó a ser una de las mejores en el año 2000. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, se hizo un diagnóstico, este diagnóstico lo hizo una persona, ya les digo el nombre, llamado David Greenberg, un experto, había sido subvicedirector de Delta Airlines en Estados Unidos por mucho tiempo, y encontró este tipo de problemas. Si ustedes miran el tipo de problema, casi todos los problemas están relacionados con la comprensión de la cultura, con la comprensión cultural e intercultural. ¿Cómo es posible que la cultura tenga una incidencia de quitarle las vidas a las personas? Y por eso me gusta el ejemplo. Miremos qué pasó. Encontró en su diagnóstico que había, que todo el conjunto de empleados coreanos estaban arraigados a su cultura tradicional confusionista, y que esa cultura confusionista trataban de pasarla al entorno laboral y ponerla en práctica de una misma manera. Por ejemplo, la primera parte, miedo a la incertidumbre y a lo inesperado, siempre actuaban según el manual, siempre dependían de los controladores aéreos, no querían tomar ellos mismos decisiones sobre lo imprevisto, lo diferente y lo no esperado. Otro punto fue el tema del autoritarismo y las relaciones de lealtad. Entonces, siempre en la cultura coreana se respeta a los mayores, a los más antiguos, a los más sabidos, y querían entonces no obedecer al capitán, sino al que fuera mayor y más respetable en la tripulación. Y esto traía evidentemente muchos problemas de comunicación. Problemas de comunicación en intercambio de la información, si usted es considerado de menos rango, no merece que se le dé la información en la cultura confusionista. El de mayor rango es el dueño del balón, es el que debe tener toda la información como tal, ¿cierto? Y esto hacía que la información aérea que debe ser transparente y directa no circulara entre los miembros de la tripulación. Problemas de cultura de castigo y culpa. La escuela de formación de aviadores coreanos se hacía mucho con la cultura del castigo y la culpa, siempre buscar un culpable y castigar. Esto, este tipo de sentimientos se pasaban a las reuniones y se pasaban a todo lo que tenía que ver con la formación y desde la educación de pilotos, digamos que esto tenía un muy mal resultado en cuanto a la actitud que se tenía en el entorno laboral. Y también se encontró una profunda discriminación contra los colegas extranjeros. Si los colegas extranjeros generalmente no hablaban coreano, entonces toda la tripulación se comunicaba en coreano para que ese capitán extranjero no pudiera entender lo que estaba hablando el resto de la tripulación. Todos estos factores asociados se solucionaron con un buen mapa de desarrollo de competencias culturales e interculturales. Si ustedes miran este caso, evidentemente tiene mucho que ver con mi investigación y yo hice mi investigación en enseñanza de lengua como tal, pero muchas de las cosas derivadas se asociaban directamente con el tema de la educación. Encontré que los profesores no tienen una definición clara o una comprensión de lo que es cultura, predomina un sentido etnocéntrico, muchos profesores consideraban su cultura colombiana superior a la de otros en muchos aspectos, muchos estereotipos hacia otro tipo de profesores de otras nacionalidades y otras áreas del conocimiento, de la misma manera también la interculturalidad se confundía, confundida totalmente con conceptos como la multiculturalidad, la aculturación y la internacionalización. se trataba como si fuera lo mismo y en ese orden de ideas digamos que parte de lo que yo miré es que mis profesores que son de lengua no están listos o no tienen un perfil intercultural para enseñar pero a partir de los resultados también vi que había muy poco interés en querer hacerlo. si nosotros miramos interculturalidad y educación y con esto voy cerrando parte de los hallazgos de mi investigación señalan que debe haber experiencias de socialización en toda la educación basadas en valores de igualdad, reciprocidad, cooperación e integración es decir, los currículos verticales eminentemente tradicionales permanecen en la educación colombiana, educación del siglo XIX ¿sí? más o menos los mismos parámetros y conceptos de socialización, parámetros donde el profesor es la figura de autoridad, donde los estudiantes sienten temor aún de represalias que pueda tomar un profesor, es decir, todo esto todavía se da, ¿sí? Utilizar la diversidad cultural como instrumento de aprendizaje social, entonces traer todos esos saberes al aula, no solamente los saberes canónicos, yo le comentaba a un profesor, si usted escribe no puede escribir solo sobre la visión anglófona, tiene que traer autores de todas partes, tráigame autores chinos, tráigame autores africanos, cuénteme qué piensa la otra gente, ¿sí? ¿Qué piensan los colombianos? Nosotros tenemos una investigación muy escasa desde las ciencias sociales, que es mi punto, tal vez ustedes tengan más, pero la investigación existente es investigación valiosa, escasa, pero valiosa y muy valiosa, entonces vale la pena mirar toda la diversidad de qué investigaciones hay, de nuestro propio contexto, qué están haciendo nuestros semilleros, qué conceptos están transmitiendo en la investigación, ¿sigue siendo el investigador el rey supremo de una investigación o entra en acción algo que se llama investigación participativa, horizontal, flexible? ¿Qué significan todos estos conceptos en educación? Dotar a los alumnos de destrezas de análisis, valoración y crítica de la cultura, es decir, no solamente la punta del iceberg, sino el fondo, ¿sí? Cuando se trabajan teorías, cómo las teorías están permeadas por una serie de valores culturales, revisar este tipo de saberes es muy valioso para mirar la interculturalidad a lo largo del currículo. Me permito citar, educar desde una perspectiva intercultural debe ayudar a que las personas sean capaces de entender el valor y el sentido de los influjos explícitos o latentes que está recibiendo en su desarrollo como consecuencia de su participación en la compleja vida cultural de su comunidad. No podemos analizar teorías sin conocer nuestros contextos, recitar, ver, enseñar teorías sin reconocer qué participación tenemos nosotros y nuestros estudiantes en ese contexto. La crítica del currículo, tenemos currículos muy inflexibles, currículos que necesitan ser renovados, ¿sí? Conviene superar la concepción restrictiva del currículo porque cuando hablamos de interculturalidad como ustedes se acaban de dar cuenta es totalmente, el concepto es totalmente opuesto a restrictivo, a cerrado, a estático. Si queremos pensar la interculturalidad en el currículo necesitamos por comenzar dándole otra vida, otra aproximación al currículo, ¿sí? Entonces, los currículos evidentemente van mucho más allá de un listado programático de contenidos, condiciona la percepción que tenemos de los otros, las posibilidades de participación, las interacciones, las interrelaciones, los mensajes de aceptación o de rechazo explícitos o encubiertos, así como nosotros decimos, ah, es que ese noticiero tiene un sesgo, así nuestros programas, así nuestros currículos, así lo que escribimos, así los autores que seleccionamos, muestran un punto de vista y eso está muy bien, pero reconozca cuáles, diga y por qué usted se posiciona allí. Interculturalidad y currículo, evidentemente el currículo selecciona realidades culturales y silencia a las otras, ese es como el debate del museo, ¿quién decide qué se muestra en un museo? el que decide que se muestra en un museo decide lo que es importante para el país representativo culturalmente, ¿sí? Y recuerden que antes se hablaba de alta cultura y baja cultura, ¿sí? Me da un poquito de un picaria solo de mencionarlo, no existe tal, es cultura todo, ¿sí? Exceptuando las acotaciones del profesor Mokus frente a eso, del resto, sí, todo es cultura, lo cotidiano es cultura, no hay cultura taxonómica, una mejor que la otra, no hay cosa tal, dígame. Sí, el término, este término inculto está equiparado con la primera acepción de la palabra cultura que era tener un conocimiento enciclopédico de manejo, ¿sí? Entonces, usted es inculto es que su suelo no tiene maticas, no está cultivado con conocimiento, su suelo es árido, porque esa cultura era un campo lleno de maticas, ¿sí? Cultivare, matas, frutos, ¿sí? Entonces, usted es inculto, usted no tiene nada, no tiene conocimiento, en esa época se equiparaba cultura con conocimiento del mundo, por supuesto, sí. Entonces, el currículo deviene consciente o inconscientemente una propuesta cultural. ¿Cuál es la propuesta cultural de ustedes? La pregunta es, si yo tengo un currículo, yo sencillamente le paso por encima a la cultura, ¿yo puedo hacer eso? En realidad, no, porque usted como sujeto cultural, las personas que están haciendo este material, este currículo, tienen unos pensamientos, unos sesgos que hay que revisar, ¿sí? Bien, entonces, miremos la cita, los currículos educativos deberían construir puentes entre la cultura académica tradicional, la cultura de los alumnos y la cultura que está creando, que se está creando en la comunidad social actual, para ello, el currículum debe ser un medio de vida y acción de modo que los individuos construyan y reconstruyan el significado de sus experiencias. Entonces, vale la pena decir que cuando estamos diseñando, rediseñando, evaluando o reformulando currículos, tenemos que invitar estudiantes, profesores, egresados, directivos, es decir, eso le da mucha más flexibilización y una visión más enriquecedora de todo. En el recuadro, perdón, en las copias que ustedes a las cuales van a tener acceso y ya vamos a saber cómo, van a mirar esa propuesta de lo que ustedes ven en rojo, el currículo como instrumentos para entender el mundo desde diversas perspectivas socioculturales. Y la finalidad última es comprender cuáles son los mecanismos que explican la diversidad y la desigualdad, ¿cierto? O puede ser la discriminación o la marginalización y las ideas que tenemos sobre todo esto en nuestras disciplinas y en nuestros currículos. Dadas las cosas, el currículo se considera un instrumento para la comprensión y el compromiso, el análisis y la acción. Bien, aquí hay unas sugerencias, ¿sí? Se las dejo como para pensar, ustedes van a tener esta presentación, pero sí son sugerencias como proponiendo actividades que sean más de análisis, de transformación, de rediseño, de reelaboración, no tanto de manejo de volumen teórico como de mirar las aplicaciones veraces socioculturales de las teorías. Por eso, los enfoques basados en proyectos, basados en tareas, basados en la investigación, son enfoques que propugnan por un fuerte componente intercultural. Esta es la propuesta de Byram, la van a encontrar, a manera de información, la van a encontrar en uno de los artículos, allí van a tener todos los modelos, y esta es la propuesta de Deardorff, que lo que contiene de interesante es ver cómo ella plantea, cómo, si usted no tiene estos valores, respeto, apertura mental, curiosidad y habilidades para el descubrimiento, tolerar la ambigüedad, etcétera, ella lo pone en la base de su pirámide, diciendo, si usted no tiene las actitudes, no puede construir competencia intercultural. Todo depende de lo que queramos hacer como profesionales y como individuos interculturales. Y bueno, habiendo dicho esto y creo que habiéndome pasado el tiempo, creo que he compartido en una cápsula muy apretada muchas cosas que tenía que contarles y quedo pendiente, quedo atenta si hay preguntas, ustedes tienen todas mis coordenadas por si surgen preguntas que van más allá de este auditorio, pero me gustaría escuchar si hay alguna pregunta sobre esto que acabamos de conversar. Beatriz, muchas gracias por esta exposición, yo que llevo estudiando el tema, hoy me queda unos conceptos muy claros y la pregunta es un poco alrededor de los ejes del evento y es cómo mirar el tema ético en la interculturalidad, creo que uno se encuentra con muchos dilemas. Yo creo, Claudia, que el tema de la interculturalidad no se puede aislar si no lo miras en una red de conocimiento que es la propuesta que hace Byram en uno de los artículos que ustedes tienen. La interculturalidad debe anexarse y hacer una red de conocimiento con la educación para los derechos humanos que también lo dice el documento de la UNESCO, principios de pensamiento crítico, allí tienen la gráfica antes, debe relacionarse con principios de pensamiento crítico y si ustedes miran los principios de pensamiento crítico, ustedes allí van a encontrar integridad intelectual, humildad intelectual, valor intelectual, perseverancia, empatía, es decir, se hace una red de interculturalidad, pensamiento crítico, educación para la paz y educación con base en los derechos humanos. Esto está en el documento de la UNESCO, ¿de acuerdo? No se trata de hacerlo todo al tiempo, ¿sí? se trata de comenzar a experimentar cómo se vería, hacernos la pregunta de ¿y qué pasaría si? Yo le agrego a esto a mis programas, ¿sí? ¿qué pasaría si? Yo repienso mis programas con una sola competencia intercultural que sea transversal, ¿sí? o varias. Entonces, no se puede pensar solo la educación basada en derechos humanos, es profundamente una educación ética, ¿sí? Una educación que revisa la ética y no solamente la ética del individuo, sino la ética universal y la ética en la academia, ¿sí? Entonces, no la podemos pensar, la mayoría de los modelos interculturales contemplan aspectos éticos, imagínense que la interculturalidad es una cajita con diferentes enchufes por todos los lados y eso es lo que dicen los interculturalistas, conéctele educación para la paz, conéctele ciudadanía global, conéctele pensamiento crítico, conéctele educación para la paz, educación en derechos humanos, ¿sí? Si usted mira esto, usted va a mirar, por ejemplo, en el del centro que es la acción intercultural, la más fuerte, ¿sí? Perspectivas y prácticas de otras culturas, pero es juzgar con base en criterios específicos, juzgar requiere todo un conocimiento de la ética para poder hacer un tratamiento a ese juicio que se establece y si ustedes miran los otros modelos que tienen en los, que tienen en las copias, van a encontrar algo totalmente similar, ¿sí? Hay una invitación siempre totalmente a valores muy claros como la empatía y sabemos que la educación para la ética está forjada y entretejida con los valores, entonces creo que sería un poco más mi apreciación. Beatriz, yo te quiero hacer dos preguntas. Por favor. La primera va enfocada a qué tan preparados ves a las universidades para dictar esta clase de cátedras y la segunda que se sale de pronto un poco de este contexto es que hacer, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá en donde hay muchas culturas para que no se generen los choques que de pronto hay. Pues mira, gracias. La primera pregunta, el tema de cómo veo la universidad, la universidad en general como concepto. Las universidades. Creo que hay una ausencia o una confusión de conceptos, sí, importante, pero hay algo que va jugando mucho a favor y es el interés. Creo que hay un alto interés en querer saber qué es esto de la interculturalidad, con qué se come, a dónde me lo pongo, será que me quita más tiempo, es decir, ahí estamos ganando con el tema de la curiosidad frente al tema, frente al asunto, pero temo que se vuelva más de lo mismo al convertirse en cátedras estáticas, más de lo mismo. Venga, venga, yo lo formo, venga, le doy un cursito y le digo, usted coge sus copias, le parecen lindas, las guarda y se quedaron allí, ¿sí? Y sacó una nota buena y usted quería sacar esa nota buena, ¿sí? Entonces me temo que puede convertirse en más de lo mismo, creo que el enfoque podría ser, desde la perspectiva de Beatriz, más una serie de talleres de reflexión, ¿sí? Donde sean los participantes quienes vayan forjando sus propias interculturalidades y no una serie de teorías, la mayoría foránea, ¿sí? Que se le entregan al estudiante y trate de hacer esto, sino que él vaya descubriendo tanto profesores como estudiantes sus rutas hacia la interculturalidad cotidiana, nada elaborado. Y yo creo que esto se puede hacer con talleres de reflexión, ejercicios o con objetivos transversales en diferentes, es decir, cuando usted coge un programa que tiene 27 materias, me estoy inventando un número arbitrario y a cada materia le pone uno transversal que se refiere a la educación intercultural que permee todo y luego curso por curso algunas cosas de reflexión intercultural que no sea algo masivo ni que las personas queden avasalladas por esa cantidad de conceptos sino algo masivo, algo tranquilo, ¿sí? Creo que se puede lograr mucho más a nivel exploratorio que a nivel de verticalidad. El curso que yo planeé en mi casa y se lo pongo a los estudiantes, entonces siempre tiene que haber una conversación inicial para ver cuáles son las necesidades y en cuanto a una ciudad como Bogotá pienso que estamos por un buen camino porque hemos comenzado a educar a nuestros niños en interculturalidad, ¿sí? Miro los niños porque veo la educación donde se está hablando de la diferencia, de la diversidad, temas que a veces nos ponen incómodos, mi hijo llegó con una hoja y dice, estos son los diferentes tipos de familia, señor, señora, bebés, niños, señora, señora, solo, señora, señora con bebé, señor, señor con perro, señor, señor con niños, señor, así, ¿sí? Lo que se llama verdades incómodas, ¿sí? Porque a veces nosotros no alcanzamos a entender o yo decía, ¿qué va a pensar mi hijo de eso? Esto fue hace algunos años y yo le dije, ¿y cuál es la nuestra? Y me dice, ah, mira, mira, esta es la nuestra, ¿sí? No, yo tengo un hogar monoparental con gatos e hijo, entonces, sí, mira, es esta, pero vamos a quitar los perros y ponemos los gatos, perfecto. Pareció comprender esa diversidad de una manera tan natural, tan indolora, porque ese es el otro tema, ¿cierto? Indolora, que aprendí yo de él que las cosas son paulatinas y construidas y no de un totazo e impuestas, ¿sí? Definitivamente. Entonces, yo creo que sí, debe haber una estrategia que aunque vaya lentamente sea más certera a que un curso que se bota y toman 100 porque el distrito lo va a avalar. Entonces, hay 150 personas, se lucró en la institución o mi institución pero el profesor en realidad se enfrenta a un montón de conceptos con los que se estrella, los que no, vivencia. Yo creo que el tema aquí es vivencial. En el tema de la generación que se abro en la institución y nosotros como profesores nos encontramos a un cambio de la generación constante y a un concepto de la generación que a los que no conocemos debe ser en algún momento en el estudio de los Estados Unidos dado que lo que buscan es en nada en las generaciones comienes clientes analizó la última generación y nosotros vamos a ver cómo va. Entonces, un poco los diseños qué van a hacer y cómo le vamos a vender qué es lo que quiere la parte productiva de los Estados Unidos. Encontramos que esa generación no se va a drogar, el problema no van a hacer las drogas y el alcohol. Es un generación de la generación que se ha enfrentado al bullying de una forma diferente y que por tanto como leyes de estudios es muy agresivo en la forma en que se relaciona con la persona que considera superior. Entonces, se pueden encontrar en la evaluación de profesores comentarios que el estudiante demasiado fuerte en términos personales agredir de cierta forma al profesor. De acuerdo. Entonces, no sé de qué forma como nosotros nos enfrentamos culturalmente a estos muchachos. no sé si has leído algo, si nos puedes decir algo sobre este tema. Digamos, es lo que vivimos en el día a día en el salón de clase. Más que el programa o la forma en que construimos el plan de estudios y cómo le podemos meter alguna cátedra de interculturalidad, de qué manera en el día a día de la relación nuestra con los estudiantes con generaciones diferentes que todavía no las terminamos de analizar y que nos basamos en estudios que no son nuestros para saber cómo se comportan, se pudiera también revisar eso. Pues mira, como la primera impresión de mi parte sin que sea esto un concepto experto es, sería interesante hacer un estudio de réplica porque eso es un contexto norteamericano bastante diferente al de nosotros. En investigación el contexto es fundamental para los resultados, entonces no podemos, como ustedes lo saben, no podemos como pasarlos del todo, pero sí podríamos tener una sospecha de que eso podría ser así. Para evitar la sospecha y sistematizarla, operacionarla, lo ideal sería que nosotros hiciéramos un pequeño estudio piloto para saber cuál es la situación de nuestros propios estudiantes. Mira que eso que tú comentas, yo trabajo en la Universidad de los Andes y el perfil del uniandino es un estudiante pasivo, sí, que no pronuncia una palabra, que no participa porque no quiere hacer el miedo al ridículo, el profesor tiene que crear estrategias muy fuertes de motivación y para, sí, casi que sacarles la lengua con un ganchito para que ya entrados en confianza, sí, participan y son estudiantes muy aculturados en el respeto, aunque te odien y te detesten y te destrocen en la evaluación, no se atreven todavía a ver una figura docente la ven muy fuerte en el aula, entonces yo digo, bueno, decidan cuándo van a entregar el trabajo y se quedan así como, ¿qué? ¿no va a imponer la fecha? Una cosa como así, ¿no? Más o menos. Yo pienso que la cultura universitaria es una cultura per se necesariamente intercultural, la cultura universitaria como tal y yo creo que los estamentos circundantes o satelitantes a los cursos, a las cátedras, decanatura de estudiantes o bienestar universitario tienen que comenzar a pensar estrategias para repensar la cultura universitaria como un entorno intercultural, es decir, algo que casi se sale de las manos propias como docentes. Lo de nosotros es el conocimiento y la interculturalidad en el conocimiento, pero yo creo que se necesitan más estrategias de cobertura psicosocial que muchas veces un profesor directamente no tiene, ¿sí? A veces mis profesores dicen, no, es que ese estudiante tiene muchos problemas, es que por allá hizo y deshizo, yo profesor, comprendo su preocupación, reconozca sus limitaciones, ¿usted es psiquiatra o psicólogo? No, entonces vamos a hablar con decanatura, con los psicólogos y vamos a ver qué piensan, y nos sentamos, no es que nos lavamos las manos, nos sentamos con los que saben a ver qué está pasando, porque tenemos a veces como unas limitaciones, pero yo pienso que la cultura universitaria debe fomentar esta reflexión a través de actividades de diversidad, debates, mesas de trabajo, foros abiertos, ¿sí? Hace como 10 años la universidad, o 15, hizo, creó por primera vez los estudiantes un grupo de estudio, una mesa de trabajo de la comunidad LGTB, hasta ese momento era LGTB, ¿sí? Y yo dije, esto va a ser una masacre, esto va a ser una masacre porque es de los estudiantes, porque seguramente van a venir los más derechistas y esto va a ser un problema, ¿sí? Y muy contrario a lo que nosotros pensamos, fue un éxito total, se hizo bajo el absoluto respeto, dirigido por estudiantes, pero supervisado por decanatura de estudiantes, garantizando la seguridad y el bienestar de todos. Como lo ves, son estrategias un poco más macro, que abarcan no tu cátedra ni la mía, sino la cultura de la universidad. Entonces, tuvimos un teatro japonés en una semana de Japón que se hizo, que era más o menos la historia de Madame Butterfly, no sé si recuerdas que la señora terminó siendo un hombre, que siempre había sido hombre y que en realidad este soldado americano siempre había tenido una relación con un hombre y no sabía, ¿sí? Entonces, todo ese, hubo una pre-sesión del teatro, un debate de todo esto, o estuvo la obra y luego hubo un cierre de debate sobre todo esto, esto ayuda a abrir el pensamiento. Entonces, son estrategias de cultura universitaria, pero esto es un engranaje que hay que comenzar a fomentar. o cuál es el punto entre la libertad de la expresión y lo dogmático que se vuelven a veces las cosas, ¿cierto? Porque como yo tengo libertad de expresión lo puedo decir y no importa, pero entonces, no sé, si soy muy feminista o si soy muy machista o si soy muy no sé qué, entonces, como que ataco todo lo que implica lo contrario de una manera incluso como, o no sé, o si soy, no sé, colombiana y soy, pues no sé, como en el punto en que me pare en esa libertad de expresión tan dura que incluso como lo que no se parece a mí es como atacado muy vilmente. Pues mira, yo hago parte de un comité en la universidad que se llama MAAD, Matoneo, Acoso, Amenaza y Discriminación, ¿sí? La libertad de expresión llega cuando tú puedes dar una opinión, cuando tu libertad de expresión se vuelve un ataque repetitivo frente a una misma situación, deja de ser libertad de expresión y se vuelve o acoso o amenaza o discriminación, si es sistemático, ¿sí? Sistemático, ¿por qué? porque tenemos casos de esos todos los días en la universidad. Tuvimos un caso donde el estudiante dice, sí, a mí no me gustan los homosexuales, deben matarlos a todos, ¿sí? Cuando lo llamamos a cuentas porque hubo quejas del 90% del grupo, dijo, no, es que el profesor no manejó la clase, el profesor tenía que trancarme porque era que yo estaba emocionada, ¿sí? Además, yo digo lo que yo quiera es libertad de expresión, entonces, si buscamos las jurisprudencias de la corte para poder sancionarlo, ¿sí? Para poder, no fue sancionado tan punitivamente, fue sancionado constructivamente, le tocó hacer charlas sobre matoneo, acoso, discriminación, ¿sí? Pero, en realidad, es una sentencia de la corte que dice que usted puede decir lo que quiera siempre y cuando sustente y argumente, ¿sí? su punto de vista, pero deja hacer libertad de expresión en el momento en que se vuelve repetitivo, entonces, si usted todo el tiempo, si este chico en todos los contextos dicen que hay que matar a los, ¿sí? Ya esto es instigación a la violencia, cambia la figura, entonces, si hay una diferencia, hay una jurisprudencia que acompaña todo esto y desafortunadamente a veces a los profesores también nos toca mirar toda esta jurisprudencia, sobre todo cuando estamos en el tema temas interculturales, ¿sí? Porque esto es un tema de desencuentro intercultural, entonces, mucho por leer, mucho por mirar, la invitación es que seamos niños llenos de curiosidad por estos temas, no tragar entero, no adscribirnos a escuelas, a corrientes, a sabios, buscar nuestras propias rutas interculturales, creo que es una buena idea. Realmente, no, vamos, voy a hacer un anuncio antes de la pregunta, igual se la va a permitir al decano Armando, pero voy a ser muy breve con lo que les voy a comentar, vamos un poco corridos de tiempo, obviamente que agradezco a la profesora Beatriz, la carrera ha sido muy buena, lastimosamente empezamos un poco corridos, vamos a tener 10 minutos de break, ¿sí? Para manejar bien los tiempos, ya tenemos dos ponencias de más presentes. Entonces, profesora Armando, una preguntita chiquita. Sí, sí, muy pequeña. Me imagino que hay estudios de tendencias que van indicando cómo avanza este fenómeno, porque estaba yo pensando en grandes obstáculos y restricciones en términos de poder, de clase, de nivel de escolaridad, del mismo idioma y de otro, ¿cierto? Eso es como un asunto. Y el otro es, si este tema que lo valoro pues altísimo en su importancia, de pronto es tirado de ciertos lugares del mundo como ha ocurrido con otros grandes temas que se ponen de moda y es para que se entretengan ciertos países y si es desde esos países pues centro del mundo, donde no se toca ni hay interés por avanzar en estos asuntos. Interesantes los dos puntos. Comienzo por el último. Nosotros comenzamos a usar el concepto de interculturalidad en Colombia de antes que lo comenzaran a usar los británicos en el 68. Se comenzó a trabajar el concepto de interculturalidad desde los grupos indígenas. desafortunadamente 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 el grupo perdón el concepto se redujo el concepto se cerró a educación a etnoeducación que me crispa bastante ¿sí? Luego se convirtió en etnoeducación en la afrocolombianidad que me crispa el doble. Se redujo el concepto se cerró tanto que se ha vuelto educación excluyente solo para pequeños grupos porque hay que defender los saberes. Entonces, claro que hay que defender los saberes locales pero también hay que mirar otras cosas tiene que ser una educación incluyente. México lo usó antes que nosotros Bolivia y Perú. Entonces, no es un concepto nuevo pero el concepto de operacionalizarlo en educación tal vez sí lo es. ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta y es lo que yo le digo no tragar entero no coja nada prestado adapte lea, mire, revise si sirve porque también hay que mirar eso ¿sí? Yo trabajo ciertos autores y no todos porque desde mi criterio considero que hay unos que tienen falencias en el fondo de la investigación sobre la que fundamentan sus cosas. Hay que tener cuidado adaptar y no copiar y pegar eso por un lado y por el otro lado me comentaba usted la primera parte ¿cuál era? No, era también muy interesante y usted me había dicho la segunda era sobre esto la investig que el problema en educación si hay mucha mucha investigación sobre cómo la interculturalidad y las competencias benefician programas educativos pero nosotros el problema inmediato que tenemos es que en Colombia no hay mucho no hay investigación al respecto hay mucho sobre lengua extranjera hay poco sobre otras disciplinas muy invitados todos a comenzar a trasegar en el campo muchísimas gracias Bueno muchas gracias a la profesora Beatriz las personas que estén interesadas yo les comparto el contacto la presentación también las copias después del almuerzo las van a poder encontrar acá en la parte de registro para las personas que estén interesadas tenemos entonces hasta las 11 y 40 5 minutos largos para que por favor tomemos el break muchísimas gracias Ok refrigerio saliendo a mano derecha vamos al break si tienes que ir acá y ¿a dónde te va? ¿a dónde te va? ¿a dónde te va? ¿ya me falta? ¿sí? vale vale un premio ya vamos listo ya vamos a la mesa ¿cómo va? a la mesa o a la mesa ¿cómo va? ¿cómo va? un premio si no si no así como 4 6 6 6 Gracias. 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 ¿Qué nos va? Nos trae la siguiente ponencia. Fomentando el intercambio internacional, una estrategia coherente y financiación internacional. Ella es de la Universidad del Norte. Profesora Han. Buenos días a todos. Muchas gracias primero que todo por la invitación a dar la charla. Vamos a ver si logramos después de este semejante refrigerio para quedarnos despiertos y discutir un poco acerca de la internacionalización. Mi nombre es Jana Schmutzler y tal vez ustedes pueden deducir de parte de mi nombre que no soy de aquí. Yo soy alemana, crecí en Alemania hasta hace 15 años cuando yo llegué a Colombia. Y como tal, yo crecí en un ambiente privilegiado y afortunado. Porque yo tenía que viajar tan solo dos horas y estaba rodeado de un idioma extranjero diferente. Y viajaba otras dos horas y había otro idioma diferente. Así que fue un contexto en el cual yo estaba inmerso donde aprender idiomas era algo bastante fácil de hacer. Además, durante mi educación de colegio y de universidad pública, yo terminé aprendiendo, no dominando, pero al menos aprendiendo cinco idiomas diferentes. Cuando yo en 2015, no, en 2005 yo llegué a Colombia, a Bogotá específicamente, me sorprendí ante la falta de manejo de idiomas de la mayoría de las personas. Yo primero de volver a la universidad donde trabajo ahora, la universidad del norte, yo trabajé en la industria. Y cuando yo quise contratar personas para la empresa en la cual yo estaba trabajando, que era una alemana, no había personas que hablaban inglés y mucho menos alemán. Cuando yo llegué a la norte como profesora, ese tema me estaba apasionando porque yo creo que los chicos que logran aprender y dominar un idioma van a tener muchas ventajas a la hora de tratar de encontrar un trabajo. Y de eso voy a hablar hoy. ¿Qué es lo que nosotros podemos saber? Pues sabemos todos, y como economistas yo creo que no es un secreto, que por la tal globalización realmente ha ido aumentando el comercio internacional. Tenemos el tema de Trump, pero bueno, ojalá sea pasajero. También el mercado laboral cada vez se está volviendo más global. O sea, hoy en día nuestros estudiantes compiten no solamente con otros colombianos, sino en muchos casos con extranjeros, como fue en mi caso, que yo competí cuando estaba entrando aquí al mercado laboral con colombianos, pero fue extranjera. Y además, como ya acabamos de escuchar, las competencias globales, interculturales, cada vez más se vuelven una necesidad. Ante este panorama, claramente la internacionalización de la educación superior se ha vuelto importante y nosotros podemos verlo, por ejemplo, en las tales acreditaciones que nosotros tenemos que hacer aquí en Colombia, donde la internacionalización de las carreras realmente es un criterio de evaluación. ¿Qué es internacionalización? Pues una de las definiciones que yo encontré son políticas y prácticas que los sistemas académicos están adoptando hasta también los individuos para tratar de cope, no sé cómo se traduce, con el ambiente académico global. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tratar realmente dentro de nuestras instituciones educativas, exponer a nuestros estudiantes a un ambiente global. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues por un lado se puede hacer en casa, ¿sí? Como, teniendo profesores extranjeros como yo, o atrayendo a estudiantes internacionales, o volviendo el currículo un poco más internacional, ¿sí? O se puede, obviamente, en el exterior. ¿Cómo? Pues mandando a los estudiantes a hacer un intercambio, por ejemplo. O otros tipos de movilidad internacional. Entonces, uno de los temas que realmente, desde que yo entré a la universidad que me ha movido, es mirar cómo se puede aumentar la movilidad de los estudiantes y, pues, del lado también de los profesores, pero principalmente de los estudiantes. Porque lo que nosotros podemos ver aquí es una gráfica, se acaba del OEC, que la movilidad internacional realmente ha aumentado, y de manera exponencial, sobre todo entre 1990 y 2010. Ahora está empezando como a estagnar, pero hay una movilidad grande internacional de estudiantes. Pero que también podemos ver, que casi 50% de toda la movilidad internacional se está haciendo hacia cinco países, los países que hablan inglés. Los Estados Unidos, Canada, Australia, UK y Nueva Zelanda, ¿sí? Al mismo tiempo, de los tres países, de los cinco países, perdón, que mayor estudiantes mandan al exterior, tres son en Asia. Y fíjense cuáles son los países. China, India y Corea del Sur. Los países emergentes. La movilidad europea, principalmente, ha sido muy restringido a la Unión Europea. Como les acabo de decir, yo como alemana, podía viajar dos horas y estaba en otro país. Eso lo están aprovechando claramente los europeos, aparte de que ellos tienen unos programas muy específicos de fomentar la movilidad internacional dentro de la Unión Europea. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver, aparte de esos tres puntos? Hay algo bien persistente y es que la movilidad de los latinoamericanos es muy baja en comparación con el resto del mundo. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. O sea, y además no está aumentando. Estamos mal, realmente, en términos de movilidad. Y eso tiene sus razones. Sin que esos sean restringidos solamente a nuestro contexto, hay unas barreras bastante fuertes para la movilidad internacional, que se pueden dividir en diferentes categorías. Uno es a nivel de individuo. Muchas veces nuestros estudiantes no tienen los recursos financieros para poder irse a un intercambio. Cuesta plata. Toca decirlo así. Al mismo tiempo, en muchos casos no tienen los conocimientos de idioma que les permiten realmente tomar clases en una universidad en el exterior y luego poder homologarlo aquí en Colombia para que no interfiere con su desarrollo académico y se atrase. ¿Sí? Y muchos casos también hay falta de información. No saben necesariamente que existen esas posibilidades de hacer un intercambio y que realmente no se atrasan en sus estudios y que hay cierta financiación también para ellos. A nivel de programa, en algunos casos hay cierta inflexibilidad. O sea, no están los espacios que permiten realmente hacer un intercambio. ¿A qué se refiere eso? Si yo en el semestre 6 tengo que ver el curso A, B, C y E, y no está esa oferta en el país al que yo quiero ir, en la institución a la que yo quiero ir, tenemos problemas. Porque entonces sí me estoy atrasando. No existe en algunos programas una flexibilidad que puede hacer, listo, no veo A, B, porque lo puedo ver aquí, pero veo de los siguientes semestres unos cursos que yo puedo bajar, cosas así. ¿Sí? Además, hay ciertos requisitos de grados que a veces pueden dificultar eso también. ¿Sí? Por ejemplo, requisitos de grados en un idioma si yo voy a otro país. Pues tengo que cumplir con inglés, pero ¿a dónde voy? No voy a aprender inglés, sino alemán, para decir una cosa. Entonces, el requisito de grados se convierte en una barrera para mí. A nivel de institución, claramente, los convenios institucionales cada vez son más, pero pueden también convertirse en una barrera. La imagen de la institución a la que voy, no se sabe siempre si eso es una universidad buena o mala. ¿Sí? Las competencias y aspectos financieros. Por ejemplo, si yo voy, pues dejo como universidad, tal vez por la matrícula que no se paga o se paga de manera reducida, dejo de ganar dinero. Ese tipo de cosas son barreras a nivel institucional. Y, por último, a nivel de país también puede haber restricciones. Yo soy alemana y, como tal, no he tenido muchos problemas con el tema de la visa, menos aquí en Colombia, que me lo ponen adecuaditos. Pero, si mi esposo quiere ir a Alemania, menos mal, ya hoy no necesita visa. Antes sí se requería. Si los estudiantes quieren irse a Alemania, todavía necesitan visas y son unos requisitos bastante, bastante fuertes que tienen que cumplir. Entonces, eso claramente se convierte también en una barrera. Nuevamente, la imagen. El caso de Colombia, creo que no lo tengo que resaltar. Muchos extranjeros todavía tienen una imagen de Colombia como el país de violencia. Entonces, no quieren venir acá. Así también se puede convertir en una barrera a otros países donde se podía ir. La desinformación, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de barreras en diferentes niveles que hacen que la movilidad internacional de los estudiantes realmente sea baja. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se pueden generar políticas especializadas en la internacionalización. Claramente, esas políticas pueden tener un impacto directo y además multiplicador. Y eso es lo que nosotros hemos visto en la Universidad del Norte. Si hablamos de país, las políticas no somos nosotros las que los ponen. Pero nosotros nos podemos aprovechar de esas políticas si las conocemos. En este momento, Alemania ha determinado que Colombia es un país target, ¿cómo se dice eso? Objetivo de intercambios de América Latina. Eso ya se sabe. Y como tal, muchas de las becas que da el DAD, que es la institución que financia la movilidad internacional, se van a Colombia. Pues si yo sé eso, puedo aprovechar. Los Estados Unidos y México han generado también ese tipo de programas. Si yo conozco estas políticas que están haciendo países, yo puedo aprovechar como institución y enfocar mis esfuerzos hacia estos países que tienen políticas favorables para nosotros. A nivel de programa e institución, ay, perdón, y aquí obviamente es persona, yo puedo hacer algo como institución. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en la Universidad del Norte, liderado en parte por mí, pero también liderado en parte por la Oficina de Relaciones Internacionales, que ellos hicieron algo a nivel macro para toda la institución y yo lideré algo a nivel micro, a nivel de la Facultad de Economía y Administración. ¿Qué es lo que nosotros generamos? Pues en el lado de incoming, y acuérdense, la internacionalización se puede dar en casa, ¿sí?, atrayendo más estudiantes, pero también fuera de la casa mandando estudiantes. Entonces, atrayendo más estudiantes, desde 2011 la Norte tiene en su plan de desarrollo una estrategia específica de aumentar justamente esa movilidad hacia la Universidad del Norte. Y ha hecho varias estrategias bastante exitosas para fomentar esa movilidad incoming, no sé cómo se llama eso en español, entrante, gracias. ¿Qué son cosas que hayamos hecho? Pues primero, se han hecho ajustes a la oferta de cursos. Hay oferta de cursos de español, o sea que los estudiantes que vienen de intercambio pueden participar en cursos de idioma de español en los diferentes niveles, y eso hace parte de su intercambio. Hay ahora mismo una bolsa de cursos bastante grande ya, de cursos que están en inglés. Muchos de los estudiantes que vienen a Colombia no necesariamente tienen un nivel de español ya suficiente para poder sentirse seguros en incursar un curso que está completamente en español y donde tienen que pasar los exámenes. Entonces, la oferta de cursos que están en inglés en las diferentes facultades y que está cada vez aumentando, atrae a estudiantes y tiene otro efecto. Claramente, nuestros estudiantes también están expuestos a cursos que están en inglés. Entonces, tenemos tanto, tenemos dos vías como fomentar la internacionalización en casa. Además, han hecho una alianza con la ISA, que es una agencia de fomento de intercambio con los Estados Unidos, para atraer estudiantes y en cinco años pasaron de tener cinco estudiantes viniendo de los Estados Unidos a ciento y pico. O sea, realmente se ha hecho un montón de cosas y lo último que estamos implementando es un programa de Global Peers donde los estudiantes de la norte tienen a cargo, aquellos que quieren hacer parte de ese programa, a cargo un estudiante de intercambio desde el momento que llega y pisa el aeropuerto de Barranquilla. Y lo acompañan durante toda su instancia. Obviamente, eso hace que cualquier problema que pueden encontrar en encontrar un médico, en saber dónde están las mejores fiestas, lo que sea, tienen su local que le puede dar esa información. Eso ha sido a nivel institucional por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales. Al mismo tiempo, por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales, se han implementado ciertas estrategias para fomentar la internacionalización salida. Saliente. Saliente, eso, gracias. En 2008, nosotros empezamos a participar en el programa de DAD que se llama Jóvenes Ingenieros, que es únicamente para ingenieros, ¿sí? Pero ese programa tenía la gran ventaja para nosotros hoy en día, de que obligaba a que cualquier estudiante de ingeniería que quería participar en ese programa tenía que tener cierto nivel de alemán. Ahora, si yo quiero hacer un intercambio, el intercambio más o menos generalmente tiene lugar en el sexto, séptimo semestre. En ese semestre, los ingenieros han cursado con suerte seis semestres de alemán, que eso no era suficiente para cumplir con el requisito de idioma que exigía el DAD. A causa de eso se generó algo que se llama semillero de idioma. Empezó con alemán, ya hoy en día tenemos cinco idiomas donde hay semillero de idiomas. ¿Qué significa semillero? Los estudiantes aplican para participar en el semillero donde todos los días de seis a ocho de la mañana tienen un curso en el idioma, durante un año y medio. ¿Qué genera eso? Genera que después de un año y medio, ellos obtienen el nivel B1, que es el requisito general, al menos de parte de Alemania, para participar en programas como Jóvenes Ingenieros. Como les dije, eso ya existe para otros idiomas también. Además, tiene un componente interesante. Los cursos de idioma en la norte se tienen que pagar. Es una universidad privada. El semillero de idioma es una beca. Todo estudiante que participa en ese semillero no paga ese curso. Y el único requisito que tienen es que tienen que terminar, tienen que tomar el examen de suficiencia de idioma y tienen que aplicar, no necesariamente realizar, pero aplicar a alguna movilidad internacional. Sea de intercambio, sea un curso corto, sea prácticas internacionales, sea lo que sea. ¿Qué es lo que ha generado eso? Claramente que hay un nivel en los estudiantes que ya los prepara para poder hacer intercambios. En 2019 se generó un programa de intercambio con Alemania también, en pedagogía infantil. Y en 2020 entró a ser vigente el programa que yo lideré, que es el programa de AD y SAP para economía y administración. Entonces, en general, la gente que estaba en ese semillero van a cosas como doble titulación o a estos programas de intercambio que tienen una componente de beca, de financiación. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en el norte? Eso solamente en los últimos cinco años, pero se ve una creciente movilidad. Pero lo que también se podía ver aquí está por países. ¿Cuáles son los países principalmente? España. ¿Por qué? El idioma. El idioma, exactamente. Pero también, si ustedes se pueden dar cuenta, está decreciendo. Y parte de eso, obviamente no hemos hecho los análisis donde podemos determinar una causa, pero se puede ver el hecho de que primero España ha entrado en crisis. Entonces, los estudiantes sí lo ven como una opción de hacer intercambio, pero no lo ven como una opción para el largo tiempo de poder encontrar trabajo allá. Además, el hecho de que tenemos esos semilleros como una coyuntura ha hecho que en otros países, y fíjense aquí Alemania, está aumentando la movilidad. aquí también en los Estados Unidos. Entonces, allí pueden ver que sí hay cambios, que se deben claramente a coyunturas externas de la universidad, pero también en parte, al menos eso creemos nosotros, a cosas que estamos haciendo, esas políticas específicas. ¿Cuál ha sido el problema cuando miramos administración y economía? Nosotros en la escuela de negocios tenemos tres programas, administración, negocios internacionales y contadoría. Los de negocios internacionales generalmente han sido los que más movilidad internacional han tenido, por obvias razones. Mientras los de administración, más o menos, y los que han sido pésimos con respecto a la internacionalización son los de contadoría y los de economía. Hay un factor allí claramente socioeconómico, pero hay muchos otros factores también. Los de negocios internacionales necesariamente tienen que aprender un segundo idioma. Entonces, ellos estudian tanto inglés como otro idioma. Los de administración, contadoría y economía tienen que pasar solamente inglés y no es algo que está visto como realmente esencial para esas carreras. ¿Sí? Y claramente, en negocios internacionales, los últimos dos años están dados todas las clases en inglés. En los otros programas, en contadoría y en administración, se está adoptando ahora el último año también. Y en economía no hay nada en inglés todavía. Entonces, estas cosas también han influido en que la movilidad en esas cuatro carreras ha sido muy desigual. ¿Qué es lo que nosotros hemos tratado de hacer? Yo estudié mi doctorado en Alemania con la Universidad de Wuppertal y conjunto con ellos hemos empezado a establecer una agenda. Una agenda que realmente empezó con el tema de investigación. ¿Sí? Nosotros en 2017 aplicamos a un fondo que se llama Fact Finding Mission, donde realmente hicimos una primera evaluación de posibles cooperaciones. Fue un viaje financiado de los profesores de Wuppertal hacia la Norte y de nosotros hacia la Universidad de Wuppertal. A raíz de eso, nosotros también aplicamos a un programa que se llama Procol de AD, que es un programa de financiar investigaciones. Como les dije, realmente inició todo eso por medio de la investigación. ¿Sí? Pero también, por la venida de los profesores a la Uni Norte y por la ida de nosotros hacia la Universidad de Wuppertal, vimos la posibilidad de aplicar a un fondo que se llama DAD ISAP, que da becas para movilidad internacional. Nosotros aplicamos en 2017 por primera vez y nos fue rechazado porque no habíamos firmado el convenio entre las dos universidades todavía. Entonces, en 2017, después de que se cerró esa aplicación, desafortunadamente, se firma el convenio y en 2018, además, también metimos otra vez en proyecto de investigación a la Universidad de Wuppertal. Con eso, lo que hemos hecho es un acercamiento, no solamente de mi persona, con mi asesor, sino también con otros profesores de la facultad, con otros profesores de allá. ¿Sí? Porque un programa como este no puede estar en los pies de tan solo dos personas. Mañana me voy y todo eso se cae. La idea claramente tiene que ser que es algo más sólido. En 2018, volvieron los profesores pagados ya por las cosas de investigación. ¿Sí? Pero siempre pusimos el tema de la docencia. Los presentamos estudiantes, los invitamos a seminarios y ellos vieron el potencial a raíz de eso de los estudiantes que nosotros tenemos. Estaban impresionados con algunos de los estudiantes, con el nivel de pensamiento, de todo eso que tenían. Y con estas venidas, ellos cada vez más nos estaban apoyando en el tema de la docencia. Entonces, en 2018, viajaron por primera vez estudiantes de intercambio de la Universidad de Wuppertal a la norte. En Alemania, hay un mundo de becas a los que ellos pueden aplicar y de hecho, tres de estos cuatro estudiantes estaban becados completamente por un programa que se llama Promos y vinieron a la norte. Y les encantó. Uno de ellos se quedó un semestre más. Otro de ellos trajo su novia que lo conoció aquí en Colombia, a Alemania. Ya viven juntos en Alemania. Y dos otros están ahora haciendo su tesis conjunto conmigo y el asesor mío en Alemania. Les encantó. Al mismo tiempo, nosotros logramos también empezar con tesis codirigidos. claramente es otra manera de exponer a los estudiantes sin que tengan que viajar a pensamientos diferentes, a idiomas diferentes. Porque claramente esa tesis tiene que estar en inglés, no hay manera. ¿Sí? Y por último, estábamos haciendo también seminarios codirigidos, donde podían conocer los estudiantes que estaban interesados en ciertos temas. Hablamos de la globalización, de la digitalización, de experimentos económicos, cosas así. Pero lo importante era que había el contacto con los profesores de Wuppertal y había el contacto de los estudiantes que habían venido de allá hacia la norte con los estudiantes mismos de la norte, tratando de convencerlos que era un buen destino también Alemania y allá. Y como resultado de eso, cuatro estudiantes en 2019 están en el primer semestre, viajaron a la Universidad Wuppertal. Todavía no teníamos la financiación del proyecto, porque acuérdense que nos habían negado, o sea, no lo ganamos. Pero, como ya habíamos construido una relación tan cercana, las universidades en Alemania pueden aplicar, como ya les dije, a muchos fondos. Y la universidad becó a los cuatro estudiantes de manera parcial. Eso hizo que estos cuatro estudiantes podían viajar, de los cuales tres no podían viajar sin esa beca. No había manera, ¿sí? Y eso fue realmente donde empezamos nosotros a construir una nueva aplicación al programa de DAD ISAP. Ahí es un post-it donde estamos como promocionando el intercambio. ¿Cuál era la idea detrás? Además, ya habíamos hablado de las barreras, ¿verdad? Que no hay plata, no hay información, hay miedo, no hay idioma. El idioma tenemos el semillero. No hay plata, pues estamos aplicando a los diferentes fondos para al menos darles algo. Ahora, había un problema de información y miedo. ¿Cómo podíamos mitigar ese problema? Por un acompañamiento muy personalizado por parte mío a los estudiantes que vinieron y por parte del otro profesor en BUPATAD a los estudiantes que se fueron. Además de eso, lo que nosotros creamos era lo que se llama cohorte. ¿Qué quiere decir eso? Si se fijan, aquí viajaron en el segundo semestre de 2018 de allá hacia acá y en el primer semestre viajaron los de aquí hacia allá. No lo hacemos de manera paralela, sino un semestre viajan unos y el otro semestre viajan otros. Pero se conoce, ya están seleccionados aquellos que viajan. ¿Qué genera eso? Sí, formaban ellos un grupo de amigos que realmente se apoyaban y se soportaban en todo lo concernente a lo local. Si había un problema, pues sabían no solamente acudir a nosotros como profesores a la Oficina de Relaciones Internacionales, sino también a sus coestudiantes locales de la misma edad, que en muchos casos pueden resolver los problemas de manera mucho más fácil que uno de profesor que no entiende los problemas de los chicos. Entonces, este programa de cohorte fue la propuesta con la que nosotros aplicamos nuevamente y lo ganamos, esta vez sí, al programa del DEA de ISAB. Tratando justamente de tener este cohorte, tener un acompañamiento y tener una beca y de esa manera realmente atacar las barreras más grandes que hay para la movilidad internacional. Ahora, si miramos, yo les dije al principio que en economía no habían viajado casi. Los primeros cuatro estudiantes que viajaron eran dos de economía y una de contadoría y una de administración, ninguna de negocio. Y los que seleccionamos ahora, una es doble programa economía y administración, una es doble programa matemáticas y economía y una es de contadoría. Nuevamente, nadie de negocios, ¿sí? Realmente también estamos tratando un esfuerzo de fomentar el intercambio en aquellas carreras donde eso no es normal. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Bien, a través de estos mismos muchachos se cuentan a los otros. Mira, yo fue, yo pasé los cursos y los pasé bien. No fue tan difícil. Además, estaban esos chicos que me ayudaban en encontrar mi espacio. Y el año pasado nosotros tuvimos cinco aplicantes, este año tuvimos 16 aplicantes para la beca. Entonces, lo que estamos viendo es realmente el programa es exitoso en este sentido que podemos fomentar la movilidad a través de tratar de atacar las barreras que hay. Aquí les puse como unos comentarios que hicieron esos mismos estudiantes. No sabía nada de Colombia. Considero que para muchos estudiantes el idioma alemán es considerado una barrera. Este viaje implica siempre un riesgo y poniendo un gran miedo por parte de los estudiantes que viajan. Lo que me hizo aplicar al programa es el hecho de que ningún nivel mínimo de alemán es necesario. Si les va abajo, bienvenida sea. Muchas gracias. Una pregunta. En Alemania no hay tuition. ¿Sí? Las universidades públicas, las universidades en su mayoría en Alemania, con excepción de tres, son públicas y como tal no tienen un tuition fee. En la Universidad del Norte, o sea, los que llegan no están pagando nada. Eso es siempre para todos los agreements que hay, eso es lo que se maneja. ¿Sí? Al mismo tiempo, la Universidad del Norte tiene una facilidad para los estudiantes de pregrado, no de maestría, desafortunadamente, de que cuando viajan y hacen el intercambio, se les rebaja la matrícula. Y de esa manera se mitiga también un poco el costo de... Pero sí, en los agreements que hay, tal vez con la excepción de los Estados Unidos, donde sí hay tuition, allí es diferente, pero con las universidades europeas, como son públicas, siempre se maneja de esa manera. Las alemanas, de hecho, no te aceptan que los chicos de allá tengan que pagar una matrícula. No lo aceptan. ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias a la profesora Hanna por compartir con su experiencia y la de la Universidad del Norte. Damos paso a la decana Ana Patricia Hernández Bernal, de la Universidad Católica de Colombia, quien nos trae la ponencia Reforma Curricular del Programa de Economía de la Universidad Católica de Colombia. Bueno, a los participantes les voy a hacer una aclaración por temas tecnológicos y de tiempo. Vamos a tener esta ponencia como si fuesen dos ponencias, es decir, van a hablar de dos temas, debido a que la siguiente ponencia también era de la Universidad Católica, de una persona que se llama Hernán Felipe Trujillo Quintero, quien se iba a conectar por Zoom. Por temas de tiempo de nosotros, pues se corrió el tiempo de su presentación, ya no nos puede acompañar, pero entonces la decana Patricia va a hablar de los dos temas, le va a permitir que se extienda un poquito más entonces en su intervención. Les agradezco tener pendiente el tema de las preguntas, por temas de tiempo debemos salir a la una al marzo. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, yo más que presentarles la Reforma Curricular del Programa de Economía, quiero contarles una investigación que nosotros hicimos alrededor de cómo nosotros concebimos la economía en este momento como programa de economía recién acreditado por el Ministerio y por el CNA y cómo nosotros, a partir de ello, hemos trabajado temas de interculturalidad y multiculturalidad, pues para dar seguimiento a lo que hemos hablado en esta mañana. Y voy a trabajar el tema o parte de lo que está concebido dentro del currículo que trabaja el doctor Hernán Felipe Trujillo, él en este momento es la persona más influyente o es el representante de Colombia para América Latina en temas de Amazonía. Él es la persona que en este momento está trabajando todos los conceptos ambientales y de sostenibilidad frente a los conceptos de la Amazonía. Entonces, básicamente nosotros trabajamos desde estos aspectos, lo primero que hicimos fue mirar las tendencias de la disciplina, las tendencias de la disciplina las miramos primero a nivel nacional y sobre todo desde una mirada de nuestros egresados. Siendo coherente con lo que explicaba la profesora, pues parte de las falencias o de la escasez de recursos que han tenido históricamente nuestros estudiantes, pues manifiestan un tema claro de falta de multiculturalidad y de falta de movilidad internacional. Luego vamos a ver algo de los antecedentes seditos del programa. La economía, cómo se está concibiendo en el mundo internacional. La economía desde el contexto nacional, más de la región y a nivel local en Colombia y pues obviamente cuáles son los retos que nos esperan para los economistas y para las profesiones que tienen que ver con ciencias económicas y administrativas porque muchas de las cosas que vamos a hablar acá no solamente aplican para economía, también aplican para administración, para contaduría, para negocios internacionales y las demás disciplinas derivadas de las ciencias económicas y administrativas. Entonces, dentro de las tendencias de la disciplina, pues nosotros primero que nada, más que leerles la diapositiva, pues nosotros partimos del principio de que la economía no puede perder su esencia y la economía concebida como ciencia pues obviamente es la que trabaja todo lo que tiene que ver con la escasez de bienes y servicios y cómo esa escasez de bienes y servicios que son finitos, cómo los hacemos finalmente pues sostenibles en el tiempo y cómo los hacemos eficientes. Por otro lado, también trabajamos la comprensión de la conducta de los agentes económicos y vemos cómo en este momento los modelos económicos del mundo, pues tienen un cambio muy robusto, justo por estos días vemos lo que está pasando con nuestra región, tanto en Bolivia como en Chile, en Argentina y pues no podemos nosotros desconocer las realidades de Colombia, no solamente para hablar de Venezuela. Entonces, cómo finalmente las conductas de los agentes económicos han hecho que se modifique las razones propias del repensar de los economistas y cómo finalmente nosotros vemos que varios modelos económicos y políticos y sociales que se han venido trabajando, cómo no han dado respuesta realmente a las crisis propias del planeta. Con base en ello y centrándonos en esta premisa, nosotros empezamos a trabajar unas hipótesis y parte de esas hipótesis es por qué existe un mundo desarrollado o por qué existen unos países con unas dinámicas investigativas mucho más sólidas y fuertes que hacen que al final pues sus países sean más desarrollados que otros o tengan un mejor índice de desarrollo que otros. Entonces, en ese orden de ideas nosotros empezamos a ver que realmente una de las respuestas que se dan es que las regiones realmente tienen que unirse desde todo un concepto de globalización, respetando unas premisas epistemológicas que no voy a entrar pues a tratar porque obviamente es todo el modelo de Krugman de cómo unirnos nosotros los países del sur y cómo los países del norte o la influencia los del norte con los del sur y demás y cómo empezar a unir regiones. Entonces, pues para que no entremos en temas epistemológicos que no son tan chéveres hasta ahora de mediodía, pero entonces la idea es empezar a mirar todo el tema de las conductas de los agentes económicos que también dando coherencia pues a nuestra disciplina. Por otro lado, también mirábamos los temas ontológicos, epistemológicos y metodológicos que desarrollan las habilidades de un profesional de economía y entonces nosotros nos preguntábamos finalmente dónde están ubicados nuestros egresados y pues eso es como una pregunta que siempre nos hacemos cuando va a haber una reforma curricular. Llamemos a los egresados y preguntémosle dónde están ubicados, en qué se desarrollan, cuáles han sido sus competencias, dónde se han sentido más cómodos finalmente para desempeñarse como profesionales y al final encontramos pues que muchos de los sitios o los lugares laborales o profesionales de nuestros egresados ni siquiera tienen coherencia con lo que nosotros los formamos, sino que después viene una parte coterminal que realmente el mundo empresarial dando pues respuesta pues a varias de las preguntas que hacían al principio con la doctora Beatriz. Entonces hicimos el análisis de los egresados y nos dimos cuenta definitivamente que más del 80% de los egresados de economía se ubican en cargos administrativos, pero que sin embargo nuestros currículos no daban respuesta a temas administrativos como son habilidades gerenciales, habilidades de destrezas blandas, trabajo en equipo, liderazgo, porque uno puede dictar todas las cátedras de liderazgo y todas las cátedras de trabajo en equipo y usted puede trabajar a dos personas si no lo saben hacer. Entonces más que eso es finalmente cómo aprendemos haciendo y cómo nosotros nos enfrentamos a unas realidades globales que nos exigen estas competencias. Hicimos un recorrido, creo que la diapositiva se cortó, hicimos un recorrido como por las principales universidades que ofrecen todas las universidades del planeta en temas de ciencias económicas y administrativas y nos dábamos cuenta que es muy coherente el tema de micro, macro, cálculo, econometrías, estadísticas y matemáticas. Si ustedes se dan cuenta, casi todas lo tienen. Entonces nos decíamos, ok, entonces nosotros no solamente Colombia está repitiendo más de currículos de economía o no solamente América Latina, sino realmente todas las universidades del planeta lo están haciendo. ¿Cuál es el plus? Mirábamos entonces nosotros nuestro contexto y nos centrábamos en la región, dijimos, ok, si no estamos tan mal con respecto a lo que enseña el mundo de la economía, ¿qué enseñan finalmente en América Latina? Hicimos un recorrido ya de más específico de contenidos microcurriculares. Entonces realmente, ¿cuáles son las miradas que se dan? Cuando yo digo microeconomía, pues es todo un mundo de teoría, pero finalmente de esa microeconomía, ¿qué es realmente lo que se está enseñando? Lo que está en rojo es donde me quiero centrar pues en la presentación. Entonces tiene que ver con economía pública, comercio internacional, economías de bienestar, economías internacionales y historias del pensamiento económico. Es un tema muy repetitivo. Eso es como lo tradicional, digámoslo así, como lo que no tiene que ver con esta contemporaneidad. A nivel nacional, entonces se evidencia que en este momento tenemos 30 programas de economía acreditados y ahorita les cuento por qué viene esta estadística ahí metida. 47% son de nueve semestres, 32% ofrecen más o menos diez semestres y solamente el 21% ocho semestres. Cuando nos hicimos esta comparación nos dimos cuenta que nosotros en Colombia los programas de economía ya estamos por fuera del contexto. En este momento, en las universidades europeas y en las universidades de América Latina, la UBA, la Universidad de Lima, la Universidad de Montevideo, etcétera, que son la misma UNAD en México, entonces nosotros veíamos que la mayoría tienen entre siete y el octavo semestre es como el coterminal con la maestría. Entonces nosotros decíamos ok, sin embargo, nosotros seguimos dictando programas de economía de ocho, nueve y hasta diez semestres y once semestres en las universidades públicas, la nacional lo tiene de diez o once semestres. Ahí entonces empezamos a hacer una comparación de por qué nuestros estudiantes, hay una fuga de estudiantes que quieren estar fuera de nuestro país o que quieren estar hoy en día en los programas online y todo este tema. Asimismo, el promedio de los programas acreditados tienen entre 138 y 189 créditos, el programa nuestro pues al final quedó de 153 créditos, entonces estábamos ahí en la media. Luego corrimos una búsqueda, que creo que también la doctora Beatriz lo mostraba, trabajando con una herramienta que es Vantage Point y cruzábamos estas ecuaciones de búsqueda donde mirábamos los conceptos de desarrollo económico y finanzas que por tradición son como los énfasis que se vienen ofertando en economía. Y encontrábamos pues estas tendencias y mirábamos si estas tendencias daban respuesta a los grupos de investigación que tenemos en este momento con la última convocatoria, bueno, no han salido los resultados finales, pero ya salieron los preliminares, un grupo nos quedó en A uno y el otro en A. Entonces mirábamos como al final estos dos grupos de investigación, tanto en la economía y desarrollo sostenible, que es donde está parado la investigación del ponente que seguía, que es el profesor Hernán Felipe, finalmente cuáles son las tendencias del mundo. Entonces nosotros veíamos que las tendencias del mundo realmente en temas de sostenibilidad tienen que ver con el medio ambiente y la preocupación de los jóvenes de que nosotros metamos temas curriculares en temas de medio ambiente, economía ambiental, economía del consumidor, psicología para el consumo, etcétera, etcétera. O sea, todo esto que tiene que ver con un tema de responsabilidad social ambiental y que está muy marcado en el mundo de las tendencias de la economía. Entonces a partir de allí pues hemos trabajado temas de desarrollo sostenible, temas de sustentabilidad de capital humano, temas de desarrollo económico, de centralización y pues obviamente todo lo que tiene que ver con temas de responsabilidad social. también mirábamos las tendencias desde lo financiero y la política económica, porque para nosotros como Universidad Católica ha sido tan importante estas dos variables, tanto las finanzas como la política económica. Nosotros tenemos una revista en este momento categorizada en Q1, que entre otras aprovecho para invitarlos a publicar, donde nosotros mirábamos finalmente si estos temas si seguían siendo vigentes, porque pues todo el mundo habla que qué está pasando con la economía, por qué los estudiantes, ya los muchachos no quieren estudiar economía, por qué si hay un programa de administración entonces se pasan administración y no hacen la doble titulación con economía, qué está pasando con nuevamente el repunte que tienen los programas de contaduría en este momento, por qué las carreras o profesiones como negocios internacionales, comercio internacional, absorbió muchos estudiantes de economía y demás. Entonces nosotros pensando en ello, entonces empezamos a mirar si realmente estos temas siguen teniendo la validez que necesitamos tener. Y efectivamente vimos que sí, vimos que sí es que nosotros mientras estemos en un mundo de globalización pues no vamos a poder dejar de investigar temas financieros y no vamos a poder dejar de lado todo lo que tiene que ver con la política económica como razón de ser y esencia del mundo humano. Como seres humanos necesitamos tener todo un tema de política económica para poder saber pues hacia hacia dónde dirigimos a la humanidad. También mirábamos tendencias de la formación en economía que era parte de lo que les mostraba en el Excel de las X con las universidades y si ustedes se dan cuenta pues los temas no cambian mucho. Si ustedes hacen una mirada general ustedes se dan cuenta que muchos de estos temas que tenemos acá yo creo que la mayoría de los decanos o directores de programa o docentes tienen algún espacio académico que tiene que ver con hecho. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final la economía no ha... la esencia de la razón de ser de los programas de economía no tiene por qué cambiar. Lo que tiene que cambiar son las formas y la interrelación misma de cómo se están dictando los programas de economía. Más que los currículum como tal. O sea, yo no puedo formar un economista sin micro, sin macro, sin finanzas, sin política económica, sin política social, etcétera, etcétera. Bueno, aquí esto lo les voy a mostrar. Y también encontramos algo que es muy esencial dentro de las tendencias y es todo lo que tiene que ver con la pertinencia de los currículum en cualquier programa de las facultades de ciencias económicas y administrativas con los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, es un tema clarísimo. Nosotros no podemos dejar de lado lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros no podemos dejar de lado la tendencia hacia dónde va el mundo, sino que nosotros somos los responsables como académicos pues de dar coherencia a que sea ese camino para que los estudiantes, más bien facilitarles el camino para que ellos lleguen allí. Preocupados con esto, pues obviamente se han fomentado unas cátedras que contribuyen primero a que la gente conozca que son los objetivos de desarrollo sostenible. Porque nosotros muchas veces damos por sentado que todo el mundo conoce los objetivos de desarrollo sostenible. No, uno los puede conocer y puede tener pues ahí el mapa de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que hay dentro de cada objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, cómo nosotros finalmente ayudamos para que se gesten investigaciones frente a los objetivos de desarrollo sostenible y por eso dimos una ampliación de una de las líneas de la revista en este momento y es toda una línea de objetivo de desarrollo sostenible que lo trabaja el profesor Hernán Felipe que era la persona que iba a presentar. Con él trabajamos también temas de investigación transdisciplinar y aquí viene todo lo de multiculturalidad. Solamente para darles unos datos. Nosotros por semestre estamos moviendo más o menos 240 estudiantes entre especializaciones y pregrado. Nosotros entre pregrado y especializaciones tenemos más o menos 1500 estudiantes. Es un número muy importante. Se viene moviendo hace dos años de manera importante y nosotros empezamos a creer parte de lo que decía la ponente anterior. Empezamos a creer que si yo despierto en el estudiante la sensación de saber que en el mundo no hay barreras él después lo va a poder hacer solo. Nosotros empezamos con un trabajo muy importante y fue movilidad de corta duración. Entonces, todo lo que tiene que ver con movilidad de corta duración son salidas de 10 a 15 días dependiendo los programas. Las maestrías tienen salidas de dos, tres semanas. No solamente como un tema académico sino también como un tema de multiculturalidad y como un tema empresarial. O sea, para nosotros es obligatorio que el estudiante conozca el tejido empresarial de otro país. Es importante que ellos vayan y se sienten con los empresarios de otro país y sientan qué está sucediendo. Tuvimos una experiencia maravillosa hace dos o tres meses que estuvimos en Argentina y habíamos ido hacia tres años y ver el cambio tan abrupto radical que hay en el tejido empresarial argentino. Entonces, como los estudiantes pueden ver por qué una planta que vale no sé cuántos millones de dólares por qué no funciona sin únicamente cuatro o cinco horas. Cuando eran plantas que funcionaban 24 horas. Entonces, ellos empiezan a hacerse preguntas sociales, políticas, económicas, ambientales. Eso, yo creo que, y obviamente ya es un concepto muy personal, yo creo que eso forma más que tres semestres de economía. Entonces, al final, ellos van y se encuentran con sus realidades. Ellos van y empiezan a entender que finalmente esas realidades existen y que esto que nosotros dictamos en nuestras aulas realmente se puede vivenciar. Trabajamos un concepto muy fuerte con el tema de intercambio. En este momento, estudiantes de intercambio con universidades que los semestres son gratuitos. Y de verdad se los digo, yo no tengo ningún problema de compartir los datos porque la idea es para eso son estas redes, ¿no? Entonces, universidades, por ejemplo, como la Universidad del Mar de Plata, como las universidades argentinas, la UBA, ellos no cobran un peso porque el estudiante vaya a estudiar todo un semestre. Universidades, obviamente, alemanas, como la Universidad de Humboldt, la Universidad de Berlín, universidades españolas, como la Rey Juan Carlos II, etcétera, etcétera, nos mueven estudiantes sin costo alguno. Obviamente, nosotros, ¿qué hacemos como universidad? Lo que hace la institución desde el tema financiero es el no pago del semestre y ese no pago del semestre al estudiante le sirve, pues, para su manutención durante ese semestre. Tratamos de que la mayoría de los estudiantes que hacen ese tipo de movilidad, la que es semestral, pues, obviamente, dure mínimo 16 semanas. Y en ese orden de ideas, pues, se han trabajado todos estos temas de Objetivo de Desarrollo Sostenible, hemos trabajado, ya tenemos productos y demás sobre gobierno corporativo, liderazgo e innovación social. Obviamente, esto se ha transferido a nuestro proyecto social institucional que es Yomasa. Acabamos de ganar un premio de paz por el desarrollo y el compromiso que se tiene con la creación de oportunidades de negocios sociales y, obviamente, se desarrollan capacidades ciudadanas para el mundo. Nosotros formamos y estamos convencidos de que, definitivamente, el estudiante debe ser un ciudadano del mundo. Y ya, para no demorarme, porque me quedan dos minutos, entonces, en ese orden de ideas, solamente para darles algunas cifras. Entonces, movilidad de corta duración, más o menos 250 estudiantes por semestre, movilidad de mediana duración, que es un semestre de 16 semanas, más o menos, salen de 25 a 50 estudiantes por semestre, pero también vienen. Entonces, nosotros también recibimos muchísimos estudiantes mexicanos, muchos estudiantes argentinos, ahora en ese momento tenemos un estudiante de Rusia y, entonces, empieza el tema de, no, qué susto, yo como profesor, ¿cómo le voy a enseñar a un estudiante ruso? Y resulta que ellos, de manera natural, empiezan a entender, a desarrollar, a hacer ese match entre ellos, a tener esa multiculturalidad que, de pronto, nosotros no la entendemos o, de pronto, no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Ellos lo hacen de manera mucho más natural y eso hace también que la internacionalización en casa, pues, se fortalezca. tenemos unos concursos de bilingüismo con pares, entonces, los mentoring, entonces, a cada estudiante internacional se le nombra un estudiante colombiano y él le hace el acompañamiento y, al final, hacen una ponencia en inglés. Entonces, duran 16 semanas ensayando su ponencia, son ponencias de 10, 15 minutos, bueno, y se hace una premiación con cosas de tecnología, celulares, tablets y demás, pero, pues, eso los motiva un montón. Al final, por lo que nosotros estamos trabajando en investigación o lo que nosotros proponemos, porque, de hecho, nosotros somos muy aliados, digo, nosotros como Universidad Católica de Colombia a estas redes, nosotros, yo le decía a la doctora Leidy, cuente con nosotros, nosotros somos muy de participación en este tipo de redes, lo mismo con ASCOLFA, con las otras asociaciones de las otras disciplinas y nosotros lo que buscamos es ojalá que se cumplan estas o comprometernos más bien como universidades en estas aristas, nuestros estudiantes de conocimientos y habilidades para que entienda las problemáticas del mundo. O sea, yo no puedo únicamente hablarle del mundo sin que él entienda y comprenda las problemáticas del mundo. Yo creo que en el momento que las personas comprendemos las problemáticas del mundo, podemos concebir las problemáticas nacionales. Desarrollar habilidades para ser ciudadanos del mundo, lo que les acabo de explicar, generar negocios altamente sostenibles y sustentables, necesariamente trabajar el tema de emprendimiento de innovación social, cuando nosotros, y es un propósito de hecho de este gobierno, el gobierno Duque pues obviamente trabaja un tema muy fuerte de economía naranja, de economía verde, de economía de innovación social, yo creo que es parte de la respuesta a las problemáticas de emprendimiento que a veces no funcionan o que no son perdurables en el tiempo, de esto la Universidad Rosario, es expertísima con su línea de investigación de perdurabilidad, propiciar espacios para empoderar y movilizar jóvenes con temáticas propias de desarrollo sostenible del planeta, o sea es un propósito que nosotros pues obviamente queremos a través de estas redes tanto a FADECO como a ASCOLFA y es empezar a generar mucha más participación estudiantil frente a estos temas, propiciar una amplia formación académica o vocacional para implementar los objetivos de desarrollo sostenible y crear estudiantes profesionales y demás que estén preparados para los desafíos de los objetivos de desarrollo sostenible, o sea no solamente es conocer el objetivo vuelvo y les repito erradicar la pobreza, sí pero ajá, o sea que hay que hacer, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a lograr, cómo te vas a involucrar, qué objetivos tienes, tu carrera, cómo te va a servir, en qué te vas a ubicar frente a ese objetivo, entonces cada uno de los currículos, cada uno de los micro currículos dan respuesta a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, con base en esta reforma curricular, con base en nuestra propuesta, fue que nos hicieron la invitación para que vinieramos y les contáramos cómo concebimos nosotros hoy en día nuestros programas de las facultades, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas desde la Universidad Católica de Colombia. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal el trabajo renovado que están haciendo allí? Y ya, en concreto, voy a hacer dos o tres comentarios, pero entiéndame, por favor, con la mejor voluntad de la manera más sincera y no es cuestión que esté siendo irrespetuoso, ustedes hicieron una pesquisa fuerte sobre las tendencias de la economía, sobre las tendencias pero en el que se enseña en los contenidos, de pronto se me vienen aquí en este momento a la cabeza algunos académicos nacionales como Bejarano, la doctora Cecilia López, el mismo Jorge Iván González, Lora entre otros y la crítica es unánime, estamos enseñando muy mal economía en el país, la formación de los economistas está en el ojo del huracán, está muy cuestionada y entonces frente al corpo ese del mainstream veo que se conserva en correspondencia con el contexto internacional pero todas esas otras intencionales y propósitos me parecen extraordinarios, que estaban hablando de emprendimiento, que lo del medio ambiente, cuando yo observo las tendencias de la disciplina, las tendencias, no de lo que se enseña y no los desarrollos epistémicos de la disciplina, por allí se encuentra uno con términos que pueden ser todavía algo desconocidos para muchos, me incluyo, es la neuroeconomía, la economía conductual, bueno, ya es más antiguo un poco la economía experimental y la economía de la complejidad, otros temas que inclusive no son ni siquiera de la heterodoxia, que algunos de ellos han nacido en el mismo seno del neoclasticismo, entonces la pregunta es si eso permea, lo que estamos hablando, permea esta recién reforma curricular del programa de economía y de hecho, pues de una vez muchos éxitos en lo que hay aquí en el año. Muchas gracias, nosotros acabamos de recibir nuestra acreditación institucional, el 6 de septiembre, es una universidad muy pequeña pero con unos retos muy grandes, realmente, bueno, pues yo le cuento varias cosas, lo que pasa es que no quería centrarme en mostrarles un plan de estudios, pues porque es muy harto, ¿no? Saben ir y cada uno pues hacer una, tendríamos que hacer otro taller lady con tema de comparación de currículos, pero no era el objetivo, entonces por eso quité todo lo que tiene que ver con el plan de estudios, pero sí, efectivamente, nosotros dentro de los últimos semestres que son los énfasis de economías, de nuevas formas de economía, efectivamente tenemos economía conductual, neuroeconomía, neuromarketing y todo este tema, de hecho por componentes, hay un componente completo que tiene que ver con el tema gerencial, todo lo que tiene que ver con habilidades gerenciales, pensamiento estratégico, administración de talento humano, todo lo que tiene que ver con desarrollo de habilidades blandas y por último todo lo que tiene que ver con neuromarketing. Entonces lo que nosotros hicimos, bueno, y también con todo este tema de la escasez de estudiantes y todo este tema de la crisis que trae la disciplina como economía, nosotros, les voy a ser muy sincera, lo que hicimos también fue un match perfecto donde el estudiante pueda hacer doble titulación, porque por sí sola la economía no es tan fácil de vender, eso es un tema de ventas, entonces no es tan fácil de vender por sí sola, entonces ¿qué hicimos nosotros? Tener una doble titulación perfecta, donde los estudiantes con cuatro semestres más hacen su doble título, lo pueden ir haciendo al tiempo, si son muy juiciosos lo terminan, lo pueden terminar al tiempo y los costos pues son muy beneficiosos para el estudiante, entonces tenemos los tres programas de manera articulada para hacer la doble titulación. Entonces, lo mismo en el tema de finanzas, entonces si el economista se va por toda el área financiera, pues ya se está ganando tres semestres de contaduría, y obviamente un economista que sepa mucho de finanzas, wow, eso obviamente lo esperan en muchos temas financieros, sobre todo en Colombia, bueno y en América Latina y el desarrollo que hay con el tema financiero en este momento. Entonces, nosotros lo que hicimos fue pensar todo este tema, pero sin dejar de lado definitivamente que el economista tiene que ser una persona cerrada en sí mismo, o sea lo que hicimos fue desarrollar unas habilidades internacionales y multiculturales respetando muchísimo la esencia de la economía, que era lo que pues como la finalidad de lo que les quería mostrar, porque también revisábamos algunos programas de economía y pues se perdió la esencia del economista, teniendo en cuenta lo que hablan pues obviamente los economistas íconos e hitos de nuestro país y de nuestra región. Entonces, yo tampoco puedo dejar de enseñar la esencia epistemológica de la economía, no puede ser, lo que sí puedo hacer es acompañarla desde los retos que se están dando en este momento, pues en el mundo de la globalización. ¿Señora? 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 Mira, nosotros, sí, no, mira, nosotros de hecho la misma ley, el mismo Conalpe regula, regula los ciclos básicos, pero no te dice cuántos, ¿ves? Entonces, tú puedes dictar una microeconomía de dos créditos. ¿Tienes microeconomía? Sí la tienes, pero finalmente eso no se regula porque ahí está la autonomía universitaria. Entonces, tú lo que puedes hacer y lo que entramos a jugar, pues ahí se hablo ya como par del ministerio, lo que se puede entrar a jugar es con la electividad y con los énfasis que yo le quiero dar. Entonces, si yo le quiero darle el énfasis a mi economista gerencial, si le quiero dar el énfasis a mi economista financiero de política económica, se lo puedo dar, ¿en dónde? En los énfasis y en la parte electiva y con la electividad tú puedes hacer el match con otros programas, con administración, con contaduría y demás, pero la base, la esencia está regulada por la ley sin entrar, pues, en el detalle de cuántos créditos en cada uno. Doctor, ¿no? No, nosotros disminuimos semestres, dos gracias por la pregunta. Sí señor, nosotros disminuimos semestres precisamente, lo que pasa es que no quería entrar tan en el detalle porque si no se vuelve una presentación pues para pares, pero nosotros sí disminuimos, nosotros teníamos 10 semestres y nos dimos cuenta que definitivamente cuando bajamos a 8 semestres la oferta mejoró. Entonces, 8 semestres pues obviamente hace que tú robustezcas, volvemos nuevamente con el juego de los créditos, cómo tú trabajas los créditos, ahora también nosotros tenemos que mirar si el énfasis de la universidad va a ser de estudiante diurno, nocturno, obviamente un estudiante de la noche con 148 créditos no termina en 8 semestres, porque ellos estudian únicamente de 6 a 10, muy seguramente ellos se les va un semestre más, pero el estudiante del diurno muy seguramente va a poder sacar su carrera en 8 semestres y su doble titulación en 10 semestres, si es juicioso. Donde hay pocas universidades en el mundo que lo están incluyendo en el currículo y ¿Y qué piensan de esas asignaturas ustedes? Nosotros las tomamos, de hecho las que están en rojo fueron las que asumimos nosotros que veíamos que no son muchas las universidades que lo están dando pero que sigue siendo necesario. Cuando nosotros trabajamos en primer semestre pensamiento estratégico y todo lo que tiene que ver con el mundo de la organización, no es micro, mira que lo que les estamos enseñando es cómo en el mundo laboral tú te puedes ubicar como economista, pero luego en segundo semestre si viene un tema de pensamiento económico, cómo debe pensar un economista y no es un tema de teorías porque doctrinas económicas es otro tema, es cómo debe pensar un economista, cómo debe desarrollar el aprender a pensar como economista, eso es lo que se busca allí, que son temas de habilidades blandas que lo hablaba la doctora Beatriz al principio de la primera presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a la decana Patricia muchas gracias por su intervención de la Universidad Católica, vamos a pasar a los almuerzos pero les quiero pedir un favor especial y es que poseemos para una foto ya que algunas personas no van a estar en la jornada de la tarde, entonces me gustaría tener las memorias para montarlas a nuestras páginas, entonces les agradezco que por favor poseemos acá abajo, posteriormente a eso vamos a una hora de almuerzo, a las 12 en punto empezamos nuevamente nuestra sesión, listo, por favor poseemos. Gracias. 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 Gracias.